Hola amigos paranormales, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les cuento que Spotify no genera una monetización por estos podcasts, por lo tanto estoy evaluando dejar de subir los programas de la Noche Paranormal a esta plataforma y solo dejarlos en YouTube. Hay mucha gente que me está diciendo, Héctor, no, por favor, yo los escucho por Spotify todas las mañanas. Bueno, quiero decirte algo, si realmente te interesa que sigas subiendo la Noche Paranormal, la Trasnoche Paranormal aquí a Spotify, te pido que me ayudes con tu aporte voluntario. En Argentina lo podés hacer a través de Mercado Pago o una transferencia, al alias Trasnoche Paranormal. Fácil, Mercado Pago o desde algún banco, transferencia al alias Trasnoche Paranormal. Igual te dejo en los comentarios un enlace que te permite también hacer una donación con tarjetas de crédito, de débito o efectivo. Acá abajo en los comentarios, en la caja de comentarios de este podcast, tenés el enlace. Si estás en otro país, también podés donar lo que sientas que merezco por subir este contenido, vía PayPal, haciendo un envío de dinero a este correo electrónico, De todos modos, te dejo un enlace de donación de PayPal que podés donar a través de tarjeta de crédito, de débito o desde cuenta PayPal, acá abajo en los comentarios de la caja. Tenés un enlace de donación. Gracias a todos los paranormales por bancar este contenido. Les mando un beso, soy Héctor Rossi y así empieza este programa. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Masajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. Buenas noches Héctor. Mi nombre es Leonardo Viera. Los escucho todo el tiempo. Escuchen mis audios. Nunca me los pasan. Escuché al muchacho ese que dijo que él veía a un tal Trancarruga de las Almas puesto en su cama. Soy pai de un banda y yo incorporo al Eju Trancarruga de las Almas. Jefe de línea de almas. Es muy raro que se le aparezcan en los pies. Tal vez trataría de avisarle algo. Es una entidad que quiere que la gente haga todas las cosas justas. Es muy justo. Y castiga a quien no lo hace. Tenemos que analizar la vida que lleva esa persona. Porque es que se te aparezca un Eju durante 5 años. O te está llamando que quiere que entres en religión. O te está queriendo decir, amigo, despiértate porque estás mandando una cagada en tu vida. Y la vas a pasar muy mal. Un saludo muy grande. Me hacen compañía todas las noches. Patrullo todas las noches de Lomas Zamora. Los escucho hasta que se van. Me encanta el programa. Me encanta el programa. Me gustaría hablar con el doctor Horacio Laceras. Él me había hablado por radio acá con ustedes. Con mis 41 años. Sobreviví a 9 accidentes. Bueno, acabo de sobrevivir a un décimo accidente. Acá sigo parado. Me gustaría un día hablar con él para saber por qué. Ya van 10 accidentes. Que los autos quedan destruidos. Y yo sigo acá de pie. 11 27 84 10 73 Bien, les comento mi historia. Cada fin de año nosotros salimos de vacaciones. Y nos vamos para el norte. Tomamos la ruta 9 y la 34. A eso de las 10 de la noche en plena ruta. Mi padre me dice. Bueno, la próxima estación de servicio. Hacemos el cambio. Le digo, bueno, está bien. Así que me quedo mirando por la ventanilla. Al lado del acompañante. Y noto como si fuera una figura. Al principio no. Notaba como si fuera una bolsa volando. Pero después esa bolsa ya empezó a tener una forma. Como si fuera una sábana colgando. Una sábana blanca. Pero la particularidad es que no flameaba con el viento. Y eso que íbamos a 130. Y lo más que me llamó, pero horrorosamente la atención. Es que nos venía siguiendo a la par. Pero tomaba su distancia en la banquina. Nos venía siguiendo. Y dije, bueno, esto es raro. No, no puede ser. Como que nos viene siguiendo una cosa que no flamea a 130. Así que arro el celular. Y intenté sacar foto. Pero no salía. Intenté grabar. Pero tampoco salía. Y dije, bueno, esto no puede ser que lo vea solo yo. Desperté a mis hermanos que venían durmiendo. Y le dije, miren eso. ¿Ven esa cosa? Me dice, no, no vemos nada. Yo le digo, ¿cómo que no vemos nada? Lo estoy viendo. Y mis hermanos dicen, no, no hay nada ahí. Y dije, bueno, ya está. Unos kilómetros más adelante. No sé por qué. Hasta el momento de hoy. No sé, todavía no tengo explicación. Majé la ventanilla. Y le empecé a preguntar. Le dije, ¿qué es lo que quería? ¿Por qué no seguía? Y muchas preguntas que obviamente no tuve respuesta. Y mi padre me dice, mira, ya estamos cerca en la próxima estación. Hasta que yo volteo la cabeza. Y le digo, le respondo. Y vuelvo a mirar afuera. Esa cosa no estaba. Bueno, quizá pasó algo. No puede ser. O sea, estaba yendo camino al baño para lavarme la cara. Y en el interín pensé. Dije, no, no puede ser. Si dormí toda la tarde. No puede ser. No estoy cansado. Que sería una explicación para ver eso. Pero no. Salgo del baño. Y, bueno, en las rutas están los camioneros. Estaban ahí en ronda tomando mate. Y escucho al pasar que entre ellos hablaban. ¿Vas a seguir trabajando? Me dice, no, no, pasa que vi a la dama de blanco. Y, bueno, esa es la señal de que dice que ya está. Tenés que descansar. Ya escuché. Me quedé pensando. Dije, no, no puede ser. Es que sabí esa cosa. Dije, bueno. Dije, no. No, no creo. Y soy una persona que siempre busco explicación a algo. Dije, bueno. Me toca manejar a mí. Subo la camioneta. Y arrancamos viaje. Y, bueno, en las rutas tienen la particularidad de que justo en ese momento ya era un mano y mano. O sea, un carril para ida y otro carril para vuelta. Y los camiones, si ven algo, o sea, en tu contramano, los camiones te hacen luces. Si hay algún accidente o hay un animal que se atravesó, cosa de que vayas con cuidado y bajas la velocidad. Y cuando me tocó manejar a mí, todos los camiones que pasaban, ninguno me hacía luces, ninguno me hacía señas, nada. Dije, bueno. Y empecé a subir una colina. Cuando estoy llegando casi al pico de la colina, imagínense como si fuera en cámara lenta. En el medio de mi carril había un brazo tirado. Ahí. Pero fue en cámara lenta. Vi los detalles de los dedos. Fue tan minuciosos los detalles que vi, que se le veía el hueso. El hueso ha salido. Como si fuera una película de zombies que dejan ahí. Ahí está el brazo. Pero no había sangre alrededor. La única reacción que tuve fue dejar de acelerar e ir frenando. Pero mi padre me dice, no, ¿qué estás haciendo? No frenes. Y cuando terminamos de bajar la colina, no había nada. Puse luces altas. No había nada. Éramos los únicos que estábamos en plena ruta. En ese momento dije, bueno, quise hacer una señal de algo. Quizás tenemos que estar más alerta. Y seguimos el camino. Estaban mis hermanos despiertos en ese momento allá porque les tocaba. Ellos también estaban despiertos mirando. No dije nada. Me quedé callado desde que terminé de ver eso. Y no quise ver a los costados nada. Porque dije, si me distraigo y miro a los costados, como en cualquier lugar, un segundo hace la diferencia. Y más en una ruta en plena madrugada. Y dije, no, no miro nada. Continúo. Y bueno, eso fue lo más fuerte que me pasó. Y estaré contando más adelante otras historias que también me pasó. Y acá en Capital. Listo. Muchas gracias. Un saludo. Un abrazo. Contanos tu historia paranormal. En vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabada en audio. Y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Debbie. Soy de Florencia Varela. Y quiero contarte una de las tantas historias paranormales. Hace un par de años muere mi papá. A raíz de su muerte, mi mamá cobra un seguro de vida. Con el cual decide construir una casa nueva. En ese momento ella también decide viajar. La convencimos con mis hermanos porque ella estaba muy mal de que se fuera a despejarse con familiares de mi papá que vivían en la costa. Y cuando ella se va, me deja el dinero para pagarle los albañiles. El dinero yo lo tenía dentro de una caja que ella me había dejado que tenía un candado. Y esa llave la tenía yo en mi cuello. Una noche, cuando me voy a dormir, acuestan las nenas. Habían pasado un par de horas. Mientras que dormía, empiezo a sentir que alguien estaba jugando en el candado. Me giro en la cama, miro. Porque la cajita estaba arriba de la mesita de luz. Y veo una nena de la estatura de mi hija. Que en ese momento yo pensé que era mi hija. Con un vestido repomposo, blanco. Esos bien así, bien abultadita. La falda, precioso. Y la miro le decía, Martina, ¿qué haces jugando con eso? Andate a la cama. Te vas a la cama, dejá de eso. Y la nena se va. Digo la nena porque después descubrí que no era mi hija. Y cuando me giro, me acomodo para seguir durmiendo. Pensé, digo, pará. Si yo a Martina le acosté con el pijama, ¿de dónde sacó ese vestido? Martina no tiene un vestido así. Me levanto para ver qué estaba haciendo. Si se había acostado, obviamente también. Y cuando me asomo a la habitación, veo que mis dos hijas estaban, pero, dormidísimas mal. O sea, estaban despatarradas en su cama. Cada una nunca se había levantado a mi hija más chica, Martina, que era la nena que yo pensaba que estaba jugando con el candado de la cajita. Desde el día de hoy que no encuentro explicación alguna quién era la nena que estaba jugando con el candado. Bueno, Héctor, mi nombre es Leonardo. Te voy a resumir mi historia paranormal lo más breve posible porque es muy larga de contar. Bueno, resulta que en el año 2000 mi madre fuimos a pasar Navidad en la casa de una amiga que viajó ahora al Chaco y a donde estamos viviendo ahora nosotros. Bueno, ella, yo estoy en otro lado. Ella para la noche buena me sacó una foto al lado del arbolito. Y al lado del arbolito había un espejo de un metro cincuenta y pico y cuarenta y cinco, cincuenta de ancho. Bueno, la cuestión es que me saca la foto. Imagínate, en esa época las cámaras eran con flash. Hasta ahí todo normal. Sacó la foto, pum, después con el tiempo la reveló. La miramos la foto, mirá qué lindo que está, porque se había reflejado como una uriola con el flash sobre mi cabeza, como una uriola así, como tipo San Galletano, ¿no? Ay, mirá qué lindo, parece un santo, me dice mi madre. Era algo que no le dimos mucha importancia. Bueno, acá viene lo paranormal. Después de muchos años que yo estuve en un pozo depresivo muy fuerte con tres intentos de suicidio, viste, la pasé muy mal en esa época. Después del tercer intento de suicidio, que salgo del hospital, de estar un mes y medio internado en el central de San Isidro, vuelvo a mi casa, lo de mi madre, qué sé yo, y un día estuvo revisando las cosas, las cajas, y apareció el paquete de fotos, antes uno juntaba, viste. Era mirando fotos, así, mirá qué lindo, qué sé yo, pum, apareció la foto de esta en cuestión. Bueno, me la muestro de vuelta, y yo mirándola, la observo así con más detención, con más atención, viste. Y en eso veo como que en el espejo había una imagen, y la imagen era esta, de una virgen, toda una túnica blanca, pero su rostro era feo, su rostro era de calavera. San la muerte, una onza la muerte, pero tipo virgen, no anda así, no sé cómo explicarte. Bueno, la cuestión que yo le mostré a mi madre, y para asegurarme de que yo y mi madre no estábamos locos, la llamo a mi hermana, por el patio de atrás, que ella vive al lado de nuestra casa. Y ella me dijo, gorda, vení, viene mi hermana, y le paso la foto y le digo, mirá, mirá bien la foto, y fíjate si vos ves lo mismo que yo y mamá vemos en esa foto. Entonces ella la pone a ver así en el reflejo del sol, qué sé yo, y me dice, ah, sí, mirá, tiene como una virgen ahí, me dice, en el espejo, pero su cara es fea, como una calavera, me dice, como de mala, como que está enojada para ese mes. Bueno, cuestión que quedamos helados los tres, yo, mi madre y mi hermana. Bueno, con el tiempo yo conocí una iglesia evangélica, qué sé yo, y bueno, llevé la foto esa, hablé con el pastor, porque yo pasé un tiempo muy malo, mucha depresión. Entonces hablo con el pastor de la iglesia y me dice que eso era un espíritu que se llama el yu de la muerte, no sé si conoces. Bueno, la cuestión que me dice el pastor que ese es el espíritu de muerte que me perseguía a mí, que me hacía entrar en depresión, intenté suicidio y todas las cosas. Pero bueno, como dice el dicho, es creer o reventar. La verdad que, aparte de eso, me pasan muchas cosas, pero bueno. Y nada, Héctor, te sigo desde 2015, más o menos, cuando trabajo en Garita Seguridad, y siempre te escuchaba. Y ahora te volví a encontrar en Facebook y en América. Y bueno, nuevamente soy tu fiel fan, seguidos de Orociente, como quieras llamar. Un abrazo para todos. Un abrazo para vos también. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Llueve en la ciudad de Buenos Aires, llovizna en otros lados. Estamos en vivo a las 9 y cuarto de la noche de este viernes. 5 del mayo de 2023. 5 del 5 del 23. Hoy es una jornada energéticamente especial. Y ya lo van a poder entender y disfrutar a través de este programa de radio. Desde ahora y hasta las 12 de la noche, solo historias. Historias reales. Fenómenos paranormales, espirituales, también místicos. Situaciones inexplicables. La noche paranormal en vivo en la POP 101.5. Para hablar en vivo, ya está abierto el teléfono. Eclipse lunar de por medio. 4-535-4204. El directo de la POP. 011-4535-4204. 011-4535-4204. Ya podés llamar en vivo, desde cualquier lugar del país. Esta es la noche. Hoy es la noche ideal para la noche paranormal. El clima está dado. 4-535-4204. Para hablar en vivo, el WhatsApp paranormal. Agendanos 11-2784-1073. Más 54-9-11-2784-1073. Escribe la palabra vivo, dos puntos. Título de tu historia al WhatsApp paranormal. Te llamamos, vivo dos puntos, el título de la historia, al 11-2784-1073. Audios de WhatsApp, un par de minutos. Tomate un par de minutos. Contame tu experiencia. Grabala y mandala. 11-2784-1073. O escribila. 11-2784-1073. También un mail. Trasnoche-Paranormal-Gmail.com Mándame un correo electrónico con tu historia. Trasnoche-Paranormal-Gmail.com Ahí te leo en vivo. Y tu historia. Puede ser también la historia central. Tómate el tiempo del mundo, el que quieras. Es más, ahora que viene el fin de semana. Sería espectacular que te tomes una horita para poder redactar tu historia paranormal. Y yo la transformo en historia central. Mándamela al mail. Trasnoche-Paranormal-Gmail.com Trasnoche-Paranormal-Gmail.com Estoy transmitiendo en vivo, además de por el aire de la pop, en mi cuenta de Instagram. Arroba Héctor Locutor. Ok. Empezá a seguirme ahora si todavía no lo haces. Métete en Instagram. Mirá, el caminito es sencillo y rápido. Abrí la aplicación Instagram en tu teléfono o en tu compu. Tocá la lupa de búsqueda. Ahí escribí Héctor Locutor O.K. Héctor Locutor O.K. Te aparece mi cara con la tilde azul. Tocá. Empezá a seguirme ahora en Instagram. Y una vez que me seguís, en mi perfil, arriba, al lado de mi nombre, hay una campanita. Tocá esa campanita. Te va a desplegar un menú. Y por favor, deslizá a la derecha todos los ítems. Activa todas las notificaciones de Instagram para no perderte avisos de cuando subo videos. Como hoy, que voy a subir un video paranormal al reel. Como reel al feed. Como ahora, cuando hago vivos. Todo te llega por tener activas las notificaciones de Instagram. Héctor. Bueno, gracias a todos los comentarios que están dejando ahí en vivo en Instagram. Hace un rato compartí una foto de mi papá. Les contaba ayer que hoy era un aniversario. Es un aniversario de su partida. Y como bueno, tiene que ver con lo paranormal. Hace un rato escribí algo y lo subí. Y me están llegando muchos mensajes por eso. Bueno, muchas gracias. Quiero decirles que leo todo. No lo voy a leer al aire, pero leo todo lo que me escriben. Y gracias. De verdad llega. Está buenísimo saber que a todos nos pasan más o menos las mismas cosas. Está Claudia en vivo en el teléfono. Hola, Claudia. Buenas noches. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Sí, bueno, mirá. Yo soy una persona mayor. Tengo 50 y medio de años. Yo soy de la zona de Santa Fe, del campo. Bueno, cuando era chiquita me iba con mis padres a trabajar al campo. Y bueno, viste, como somos colonos, que aparte de hacer la parte de cosecha y todo eso, colaboraban en las carneadas que le dicen ellos. Carneaban vacas, chanchos, y bueno, se han embutido y todo. Una noche, parece que alguien entró en el depósito, le desarmó todo, le comió todo, le rompió todo. Y cuando salen, con tanto ruido que hacían los colonos, vieron que era un perro grande que se iba, ¿no? Que corría por el campo. Era luna llena. Entonces, el otro día, claro, era el comentario que era el lobby zone. El tema es que, bueno, ellos más o menos sabían quién era el que se transformaba en lobby zone de la zona. Eran vecinos. Perdóname, perdóname, porque, Claudia, vos decís que la gente sabía quién era el vecino que se transformaba en lobby zone. ¿Eso dijiste? Sí, 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 sí. Siempre se corre, son los rumores de campo, de pueblo, que es fulanito, que se transforma. Pero bueno, viste, más o menos como que no toman conciencia hasta que pasa algo. Entonces, bueno, viste, las carneadas, esas estiras son entre tres o cuatro días. Y, bueno, se termina de hacer a la noche, a última hora, se limpia todo, al otro día se vuelve. Y al otro día, cuando volví con mis padres, yo tenía más de 11 años, el patrón le dice, anoche anduvo, me parece que anduvo fulanito, hice por el galpón, porque me dejó todo destrozado, la carne por el piso. Eso fue un desastre, claro. Entonces, le dice a mi mamá y a una de las hijas del patrón, le dice, vayan, dice, a bendecir este cartucho, porque esta noche lo vamos a esperar. Pará, pará, porque vos lo estás contando rápido y me interesa ir deteniéndote. Primero, me dijiste esto de que todos sabían cuál era el lobisón del barrio, el hombre que se transformaba. Y después que se juntaron para decir, cargá los cartuchos en el arma, porque esta noche lo vamos a esperar. Sí, bueno, ellos decían, por ahí, o sea, le iban a tirar al perro, o sea que venía. Lo iban a reventar a tiros, querida, por lo que están diciendo. Y sí, viste, era eso, viste, pero bueno, era arriesgarse. Y bueno, fueron a bendecir al pueblo los cartuchos. Lo que pasa es que, viste, en esa época, te estoy hablando de hace 50 años atrás, 40 años atrás, que se vieron en el campo. Entonces, cuando el otro día trajeron los cartuchos, toda esa noche esperaron, viste, era toda la semana luna llena y iba a venir, viste. Entonces, cuando se fueron todos, o sea, mis padres nos fuimos todos a alguna de sus casas, medio amargado, porque bueno, temas que cuando hay caminadas así, se reparten entre los peones, viste, y no había quedado casi nada. Entonces, cuando se van, bueno, esa noche mi padre se queda, se queda mi padre, y otros peones más. Y al otro día, era el rumor de que esa noche le habían tirado, y mi papá era súper asustado, y nos contó. Entonces, cuando viene mi mamá, dice, usted, lleve los caballos a darle agua, dice, porque está más o menos del río, serían unos 500 metros para adentro, tierra adentro. Entonces, mi mamá, con las hijas de mi patrón, siguen quedando los caballos, y cuando pasan por la casa, cerca de donde estaba, vivía la madre con ese furanito, ese chico, que creían que era él, mi mamá le pregunta, porque la señora mayor, mi mamá, la señora también mayor, le dice, y Aníbal, dice, ¿dónde está? ¿dónde anda Aníbal? Y le dice, no, está acostado, le dice la mamá. Ah, dice, pero no, no fue a trabajar, dice, era lo de fulano, no sé, era otro campo, iba a trabajar, ¿eh? Y le dice, no, ahí está, tirado, dice, anoche vino lastimado, dice. Y le dice, ¿cómo lastimado? Le dice, sí, le dice, le tuve que curar toda la cabeza, tenía toda lastimada la cabeza, dice. Y dice, ¿pero qué le pasó? Le dice mi mamá. Mi mamá, yo pensando lo que había pasado. Bueno, entonces le dice, no, sí, se viene de noche, no sé con quién se habrá agarrado, dice, la mamá como que negaba todo lo que le pasaba, o no sabría, no sé. Entonces le dice, no, no sé con quién se habría agarrado de noche, dice que vino toda lastimada la cabeza. Y cuando entra una a verlo, dice, ¿puedo verlo? Sí, sí, vení a verlo, le dice, Ramona. Entonces, cuando entra a verlo, tenía toda la cabeza aventada. Y le dice, anoche me jodieron, dice que le dijo Aníbal. Así nomás fue, eso fue lo único que les contó, que les contestó él. Y le dijo, anoche me jodieron, dice que le dijo así. ¿Anoche me jodieron? Sí, anoche me jodieron. Haciendo referencia a que lo habían lastimado. Claro, que lo habían lastimado esa noche. Pero no, 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 no hubo ningún comentario más. Y bueno, después nunca más, nunca más se escuchó de eso. Pero qué coincidencia, ¿no? Que atacan al lobo, al hombre lobo, a esa criatura, y este hombre parece lastimado. Y de esos cuentos mucho, o sea, de esas historias mucho, mucho. Yo tenía un vecino también que lo agarró también con, porque gritaba y lo desafiaba. Y también pasan esas cosas. Y en los pueblos generalmente se sabe, más o menos, se corren los rumores, quién puede ser. Perfecto. Gracias por contar tu historia. Claudia, te mandamos un beso. Bien, igualmente, que estén bien. Chau. Chau, hasta la próxima. Estamos en vivo, 9 y 25 de la noche. Vení Macarena Ruiz y Niazú. Ahora vamos a mostrar algo y seguimos con el programa, porque hay que agradecerlo. Estamos mostrando en Instagram, en arrobahectorlocutorok. Después podés, vos que lo sabés hacer, grabar este pedacito del vivo. Y lo compartimos por afuera. ¿Qué es esto? ¿Qué trajiste? Igual ya le hicimos una historia. Mirá, hoy nos trajeron la super picada de Fiambrería Racing. Es espectacular. Es espectacular. Tiene un olorcito. Real tiene un olorcito espectacular. Esta montaña de jamón me la como yo sola. Bueno, te la dejamos. Ya te lo digo. Estamos con... Ustedes no lo ven porque esto es radio. Pero llegó una super picada para hacer esta noche paranormal con todo el combustible. El combustible espiritual que necesitamos. Pueden seguir a Fiambrería Racing en arrobafiambrería.raising. Se escribe Racing. Arrobafiambrería.raising en Instagram. Gracias, eh. Gracias por esto, que Dios te ayuda. Volvamos al clima paranormal. Se les va a caer todo, dice Verónica. No, no se cae de nada. Se nos cae en el estómago. Romina Lamona Carballo. Hola, Mona. Buenas noches. Buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. ¿Cómo están? Vamos a hablar de diferentes noticias de Argentina y el mundo. Actividad paranormal nuevamente en el antiguo penal García Moreno. El centro penitenciario, ahora convertido en un museo, reporta nuevamente actividad paranormal. Se han recorrido instalaciones del lugar y registraron varios eventos inexplicables en videos que duran aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Son lugares con mucha carga energética, con mucho dolor, no solo del penitenciario, sino la gente que también a visitar cuentan de diferentes peleas, trifulcas entre los presos que están allí. Algunos se ahorcaron, otros fueron asesinados a través de cuchillazos y aparentemente el fantasma de varios de ellos ronda el antiguo penal García Moreno. Nosotros tenemos muchas historias, ustedes nos hacen parte de sus noches también en muchos penales, nos escriben los privados de la libertad. Por supuesto, tienen a disposición el WhatsApp paranormal para contarnos sus historias. 11-27-84-1073 Gracias, Mona 9-27 José está en el teléfono en vivo. Hola José, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bienvenido. Muchas gracias, aprovecho para darle un saludo a mi esposa y a mi hija Julieta y a Antonella que me están escuchando. Bueno. Y el señor textista de la noche, Daniel, es su fan, número uno. Daniel, nuestro fan. ¿Y vos, José, sos colombiano? Yo soy colombiano, sí señor, de la ciudad de Bogotá. Ajá, ¿estás viviendo en Buenos Aires? Sí, ahorita estoy en Buenos Aires. Bien. Bueno, ¿y tu historia viene por algo que te ocurrió en tu país o acá? No, me ocurre acá, en mi país, en donde estoy. A ver. Eso me pasa hace más o menos unos 18, 19 años. Cuando, la verdad, todo comenzó. Cuando yo era bien niño, yo, en el momento que me iba a dormir, pues sentía, no sé cómo explicar la experiencia. Porque sí, era muy fuerte. Era muy fuerte porque no sabía que me daba mucho miedo. No conseguía abrir los ojos del mismo miedo que yo sentía. Entonces, simplemente esperaba que amaneciera, prendía el televisor o algo que me hiciera compañía. Y, la verdad, cuando ya era la hora de estudiar, pues, no había dormido nada en toda la noche. Porque no conseguía dormir del mismo... Ahorita fue que escuché que le llaman parálisis del sueño, pero yo, el sufrimiento que tenía, ese era un sufrimiento. Hubo ya después, con el tiempo, he aprendido a convivir con eso, pero todavía no me acostumbro. Y, había momentos, más que todo en mi niñez, cuando yo conseguía abrir los ojos y no moverme. Yo gritaba desesperado, yo sentía que gritaba y llamaba a gente. Y, la verdad, lo único que yo sé es que, como yo prendía el televisor, yo abría los ojos, veía el programa y escuchaba. Viste, se entrecortó un poco tu relato, pero decías que, además de vivir la parálisis, llegaste a ver alguna criatura, alguna entidad, alguien que te acechaba. Claro, claro, cuando yo era más joven, yo conseguía abrir los ojos, yo conseguía abrir los ojos. Y, al mirar a mi lado, siempre veía a una señora acostada, pero entonces yo no podía moverme ni nada. Era impresionante. Y, yo rezaba, yo rezaba, oh, Dios mío. Y, me pasaba, de un momento pasaba, pero cuando otra vez estaba a punto de quedarme dormido, otra vez volvía. No, la verdad, en la madrugada yo no dormía. No podías dormir directamente. No, ya después yo me fui a vivir a Brasil, y ya, pues ya tengo mi esposa, mi hija, y ya estando con ella acostados, me pasaba también. Yo abría los ojos y las veía a ellas, pero sentía la presión que no podía. Yo sentía que gritaba y la llamaba, pero ella sí, ella es muy sensible, entonces ella como que sentía que algo me pasaba y lograba levantarme. Ahora ya es grande, que, como le digo, yo convivo con eso, pero no me acostumbro. Entonces, cuando me pasa, yo quiero despertar. Yo quiero, yo ya sé que algo me está pasando, entonces yo quiero despertarme para que eso pase, pero aún así es muy difícil yo despertar. Aún así siendo consciente de lo que me está pasando. Claro. Entonces, yo no sé si sea una parálisis del sueño, porque personalmente, yo que lo he vivido muchas miles de veces, eso es otra cosa más emocional, porque yo siento miedo, ¿sí? O sea, a pesar de que me pasa tan seguido, yo debería estar ya acostumbrado, pero yo no me acostumbro. Siempre que me pasa, yo siento miedo. Y está bien sentir miedo, porque evidentemente te sentís amenazado, te sentís en peligro. Sí, aparte, pues, como digo, yo antes gritaba, y yo llegué a un momento donde lloraba, y ya después no me pasaba, entonces yo ya después maldecía. Decía, ¿qué me pasa este demonio por tantas groserías? ¿Sí? Y todavía es el momento que a mí me pasa eso. Solo que me he dado cuenta, ahorita por el tiempo, que cuando yo duermo en las tardes, es más frecuente. Más te pasa en la tarde que en la noche, más en la siesta, digamos. No, cuando yo tomo la fiesta de la tarde, no me pasa. Ah, ahí no te pasa. En la fiesta de tarde, yo descanso. Cuando yo duermo por la tarde, yo siento que yo descanso, porque en los sueños de las noches yo no consigo descansar. Pero cuando yo duermo en las tardes específicamente, no pasa nada. Pero en el momento que llega la noche y voy a dormir, primero se me complica el sueño de noche, y segundo, cuando ya me llega el sueño, me pasa. Claro. Y me pasa mucho, no me deja dormir. Me toca de verdad todavía aprender algo, escuchar algo para sentirme como acompañado. Y aún así, es muy fuerte, es muy fuerte. Gracias por compartir tus experiencias, José. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Daniel. Nos vemos. Chau, hasta la próxima. 9 con 32. Estamos completamente en vivo en la noche paranormal. Un minuto y sigo con vos. No te vayas. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchas. La noche paranormal. No te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche en 101.5. La pop. Héctor, Mona, ¿cómo va? Soy Carito de Cañuelas. Hace más de 10 años que pertenezco a la policía de la provincia. Y los que le voy a contar me sucedió casualmente de servicio. Vamos a un llamado donde nos informan que supuestamente habría ingresado gente a una casa. Cuando llegamos al lugar nos recibe una chica. Más o menos unos 25 o 30 años. Nos deja ingresar a la casa y nos marca el lugar donde escuchó los ruidos. Nos dice es una habitación al fondo que estaba pegada a lo que sería el living. Y que se dividía a través de una puerta de vidrio o corrediza. Bueno, ingresamos con mi compañero. A todo esto obviamente igual cayó más apoyo porque uno nunca sabe. Entonces se fueron acercando los móviles que escucharon la novedad. Cuestión que cuando ingresamos al lugar que nos marcó la muchacha. Era una habitación que se usaba digamos como una especie de cuarto para guardar cosas. Y si bien tenía una puerta que comunicaba para el costado con otra habitación de la casa. Como tenía tantas cosas la puerta imposible abrirla. Bueno, nos cercioramos de que obviamente ahí no podía ingresar nadie. Pero hay algo que tengo yo que soy bastante perceptiva. Bueno, revisamos la casa. Cayó el apoyo. Revisamos todo por las dudas. Nada. Entonces en un momento cuando al momento de pedirle los datos la llamo a parte y le digo. Mirá, acá falleció alguien hace poco. Y me mira sorprendida y me dice sí. Bueno, no me digas si es hombre o mujer. No me digas su edad, no me digas nada. Hablá con esa persona. Sí, si en algún momento volvés a escuchar algo. Hablá con esa persona o ni siquiera hace falta que escuches algo otra vez. Hablá con esa persona en todo caso. Y de última hace, no sé, si le gustaban las flores, dejale flores ahí. O de última ponele también un vaso con agua. Eso a veces funciona. Le digo cualquier cosa. Digas cómo hoy yo estoy. Volví a llamar. Y bueno, vemos qué hacemos. Pero por el momento hace eso. Por las dudas, le digo. Si vos te llevas bien con esa persona, trata de comunicarte. Porque seguramente sea quien hizo los ruidos que vos escuchaste. Porque el llamado entró por eso. Porque escuchó ruidos. Pero bueno, ya te digo. No había manera de que alguien entre del lado de afuera hacia esa habitación. Más que por el living, que es lo único que lo conectaba. Bueno, me agradeció. Me pasó los datos y nos fuimos. Y bueno, nunca volvieron a llamar. Así que se ve que todo bien. De acá les mando un saludo gigante. Los escucho siempre. Y los sigo recomendando. Porque todavía hay gente que no sabe que ustedes volvieron a estar de lunes a viernes. Así que un beso grande para todos. 9 de la noche y 37 minutos en la República Argentina. Ahora estoy en vivo en TikTok. Ustedes pueden seguir esta transmisión. Primero, siguiéndome en TikTok. En Héctor Locutor. Héctor Locutor en TikTok. Ahí está José Luis en vivo. Hola, José. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, bienvenido. Hace rato quería compartir cosas con vos. Ya de hace años te vengo siguiendo un montón de cosas. Bueno, gracias querido. Te escucho, escucho tu historia. No, no. O sea, no sé si es una historia. Pero es algo que me pasó, que me pasa. Y que lo quería compartir. A ver. Yo de muy chico, acá en la casa que estoy, se escucharon muchas cosas. O sea, ruido, presencia. Duendes. Mi mamá en un momento estuvo, se enfermó Alzheimer. Y replicaba todos los días que veía cosas que veía, que veía presencia. Tu vieja decía eso. Claro. Ajá. Que en su momento uno, por la enfermedad, dice, bueno, está enferma. Perdóname, por la enfermedad de ella, ¿qué tenía? Alzheimer. Alzheimer. Sí. Ajá. Y veía duendes. Ajá. Realmente, oye, entiendo que veía duendes. Yo en algún momento los vi. Después que ella falleció, que yo me quedé en la casa. Pasó. Pasó. Pasaron años. Yo tengo un puesto de comida. Había gente que estaba trabajando ahí en la zona, que venía a comer ahí. Y conocí a un pibe. Que un día fui llegando al puesto de laburo y estaba durmiendo ahí en la plaza. Y le pregunté a ver qué le pasaba. Se había peleado con la señora. Había tenido problemas en la casa. Y bueno, le ofrecí que se venga a mi casa, porque yo tengo una casa grande y todo. Para que se venga a estar acá en mi casa, porque ya lo conocía. Y ya hablando, él me dijo que hacía duendes. Que hacía duendes. Duendes de yeso, digamos. De parcé. Ajá. Parcé es un componente de dos masas que se amasa y se hace. Bien. Bueno, le digo. Mientras que vos hacés tu trabajo, él era albanil. Ajá. Le digo, si querés hacerlo, yo te compro el parcé y hacés, le digo. Y no sé cómo explicarlo. Pero cuando empezamos a hacer las cosas, empezó él a hacer las cosas, yo agarré la masa y empecé a hacer. O sea, lo que nunca, nunca hice. Ajá. En realidad, no. Y empecé a hacer duendes. De la nada. Sí. Y es el día de hoy que si entras a mi perfil o a cualquier lado, hago duendes. ¿Y qué sentís? Que estás como inspirado en los duendes reales que estaban o están en tu casa. Es que no seas... O sea, yo con las manos no sé hacer nada. Ah, ya te entiendo. Vos no tenías ese talento y ahora estás como siendo utilizado por una fuerza mayor para hacer esos duendes. Como si fuera tu misión. Y yo, si te muestro, hay fotos. No, no es... Hago una banda, dice. Claro, claro. De duendes. Y no sé a dónde nació. Claro, ¿de dónde vino eso y cuál será el objetivo? Bueno, José, nos quedamos con eso. Te mando un gran abrazo, che. Gracias por estar ahí. Dale. Chau, hasta la próxima. Me quedé pensando de todo lo que contó José en algo que me generó una gran inquietud perturbadora. Y si las personas que tienen enfermedades mentales o deterioros cognitivos como el Alzheimer no están alucinando, sino que se les abre un canal para ver cosas que estando sanos, entre comillas, no podemos ver. Porque seguramente vos que estás del otro lado y viste un montón de historias con gente que sufrió Alzheimer o algo similar o algún deterioro cognitivo similar donde se empiezan a deteriorar los sentidos físicos. Pero tal vez hay una apertura a otro tipo de percepción. Porque este tipo, recién el amigo José decía que la madre muere, que veía duendes cuando tenía Alzheimer y él también los vio. Y él no tuvo Alzheimer. Y si no todo es tan lineal como parece, me gustaría escuchar historias de personas que han tenido algún familiar o amigo con algún deterioro cognitivo, habitualmente tildados de locos o de enfermos. ¿Y qué vieron? Hay personas que ven chicos, niños, hay otros que ven animales, en este caso duendes. Pero lo más sobrenatural es cuando esas personas en ese estado, insisto, de deterioro cognitivo reciben información. Desde otro lado. Mandame un audio. 11-27-84-1073 Son los típicos tratados de locos o de locas. Mándame un audio con tu historia al respecto al WhatsApp. 11-27-84-1073 Voy con Patricio en TikTok en vivo. Hola Patricio, ¿cómo te va? Hola, hola Héctor, ¿todo bien? Bien, bienvenido Chet, te escuchamos, escuchamos tu historia. Dale, dale, gracias. Sí, estuve mucho tiempo esperando para contar mi historia. Te cuento así breve, desde el comienzo, más o menos por el año 2016. Más o menos yo vivía en La Matanza y para venir a trabajar en el hospital, te comento, soy enfermero de Capital. Me despierto sin despertarme. No sé si algunas veces escuchaste de los sueños lúcidos que uno tiene. Sí. Lo cual me desperté y sentía todo lo que pasaba alrededor de donde estaba acostado de mi cama. Lo cual al mismo tiempo me veo que estaba parado al lado mío y simultáneamente me veía que estaba acostado. De las dos maneras, parado y acostado. Lo cual empieza a desaparecer todo a mi alrededor y estoy como en un bosque. Vuelvo a entrar en mi cuerpo y empiezo a ver una luz blanca enfrente mío, ya acostado y dentro de mi cuerpo. Que se va agrandando, agrandando. Cuando están bastante cerca, veo unas alas inmensas, más o menos de dos metros cada una. ¿Sí? Cuando se acercó lo que siente, se posó arriba de mi cama y abrió su sala. Era un ángel que me abrazó, lo cual me defendió de un... ¿De qué? Perdoname porque se entrecortó, Patricio. Me vas a tener que repetir lo último. Ese ángel. Y me quedé con una felicidad inmensa. Repetime lo último porque justo... ¿Cómo, cómo? Se cortó. Se entrecortó, lo último. Digo, cuando vi que se acercó a esta persona, era un ángel con unas alas inmensas, un manto blanco tipo marfil, pero no se le veía la cara. Lo tapaba una luz que salía detrás de su cabeza. Me abrazó defendiéndome de un humo negro que quería agarrarme. Después desapareció todo eso y me quedé con una felicidad inmensa que nunca en mi vida lo experimenté. Desde ese momento empecé a experimentar muchísimas cosas, a tener sueños de cosas que van a pasar, de mensajes de algunas personas que ya no están, para darle a personas que ni conozco. Que me tocó una vez en el hospital llegar de vacaciones y había cambiado a mi jefe. Una cuadra antes, dos cuadras antes de llegar a mi trabajo, me duermo en el colectivo y empiezo a soñar con el sagrado corazón de Jesús que me dijo que le tenía que dar un mensaje a una persona, que yo me iba a dar cuenta. Llego a mi trabajo, tomo mi turno y presentan al nuevo encargado jefe de mi turno. Nos fuimos a trabajar juntos, a hacer unos trabajitos y ahí le empiezo a contar mis sueños así de la nada a una persona desconocida, lo cual me confirma que una noche anterior le había pedido al sagrado corazón de Jesús por su hijo, que él tenía 17 años y tiene cáncer y tiene un tumor en el cerebro, lo cual lo hace convulsionar repetidas veces. Impresionante lo que contás. Patricio, te mando un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Chau. Me quedé pensando, alguna vez también me pasó lo del sagrado corazón. Me pasó hace muchos años. Ayer justo veía una imagen de Maradona en Nápoles, producto del campeonato ganado por el Nápoles, y era Maradona, pero en la cabeza de Maradona y el cuerpo del sagrado corazón. Y me acordé que alguna vez me pasó en mi habitación de la casa de donde nací, despertarme en el medio de la noche, tipo 3 de la mañana, y ver flotando en el aire, en la esquina que se forma entre dos paredes y el techo, una imagen como proyectada, como si fuese un holograma, como proyectado, como una pantalla de cine, con la imagen del sagrado corazón de Jesús. Nunca entendí bien cuál fue el mensaje, pero ya lo conté acá en la radio en estos 10 años, y mucha gente lo vivió. Y me gustaría hoy también preguntarte si tuviste una experiencia mística con la aparición de alguna figura sagrada. Y si en tu caso, esa aparición vino en forma de un mensaje, de una profecía, premonición, de salvarte la vida, mandame un audio. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Ahí te ponemos al aire en vivo con tu audio, con tu texto. 9-48, vamos a poner una tanda y seguimos en vivo. Estamos súper vendidos comercialmente hablando. Bánquennos un minuto porque volvemos al toque, no ponemos música. Ya volvemos. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal. Héctor Rossi en 101-5-1-5, la pop. Hola Héctor, buenas noches. Mona, yo soy de San Juan, no voy a dar mucho dato porque esta es una historia muy personal de un compañero mío. La voy a hacer cortita, resulta que el chico sale de la moto, sufro un accidente en el cual queda totalmente destruida la moto, el vehículo lo choca al medio de él, del costado, digamos. Dobla todo el parate, todo con la cabeza. Totalmente lo habían dado por muerto. Toda la gente que se acercaba estaba muerto para todo. Llega la pulancia, lo llevan de urgencia. Vi una mujer, estaba orando por él. Después se entera mi compañero. Se oraba por el hijo porque un amigo del hijo la conocía la señora. Ahora igual, el tema es que cae a urgencias y cuando toma el conocimiento, lo único que tenía era un corte en la pera y me dice la madre, que fue lo primero que él vio, mami, estoy vivo. Y la madre lloraba y le dice, sí, hijo, estamos con vos acá. No, dice, porque yo me vi tirado en el piso, vi la moto, vi la jefe, todo. Y de ahí no me acuerdo más. Dice, hasta ahora que me despierto. El programa está buenísimo, no le doy ni charlarse porque es un reporte de mis compañeros. Yo le comenté la llave hace unos días, por si él la está escuchando, estamos en el trabajo. A lo mejor le molen, pero es una historia real. Hola, soy Dayana, soy de San Martín, Buenos Aires. Les quería contar que hace aproximadamente 18 años falleció mi bisabuela Latana. Al tiempo, mi abuela, la hija de ella, única hija, decidió alquilar la casa que le pertenecía a mi bisabuela. Los inquilinos por la noche escuchaban ruidos, por ejemplo, como si lavaran platos, exactamente a las 2 y 30 am. La hora que mi bisabuelo lavaba los platos, porque decía que era el único momento que podía hacer cosas tranquilo. También se quejaron de ver una figura, que aparentemente sería la de mi bisabuela, por las ventanas de los comedores. Era una casa con varias habitaciones y también pasillos. Luego de que esos inquilinos no aguantaran las cosas paranormales que sucedían en esta casa, jamás pudieron volver a alquilarla. Tuvo que venderla y finalmente la convirtió en en departamentos. Gracias, los escucho todas las noches. Puerto Guard, mirá, te cuento, soy Juan Jini, te cuento esta historia. Que está muy zarpada de paranormal. Me encontraba la otra noche, el día lunes, recorriendo perímetro, acá en un barrio cerrado que está muy cerca, digamos, acá en Granburg, que está muy pegado a lo que sería el barrio común, como le dicen en los country, en la una villa. Esta parte acá es muy practicante de lo que es ocultismo y o bandismo en este lugar, por lo que veo, porque hay muchas cajas con maíz, huyos muertos, velas rojas, negras, de todo. Bueno, caminaba por el perímetro y de repente del otro lado eran tipo 3 de la mañana y habían dos señoras que bajaron de un auto y mataron a una gallina ahí justo al lado del perímetro externo y empezaron a hacer ruido raro como que cambiaron su voz, en una voz diabólica así demoníaca como en las películas. Hicieron todo eso mientras yo lo observaba de una casilla elevada. Una de ellas me miró fijamente a los ojos y me cagué en las patas. Tenía los ojos negros como brea, negro, negro. La verdad fue horrible. Después se dio vuelta, es como que contorsionó su cuerpo y se metieron adentro del auto y se fueron. La pobre gallina, bueno, quedó toda desangrada, mal. Hicieron como una estrella, no sé, ¿viste cómo hacen ellos? Una estrella con la sangre, dibujaron y una cruz en el medio. Después dejaron ahí maíz, bueno, la galina muerta en el centro, con las velas negras y rojas. La verdad, lo que más me sorprendió fue los ojos negros de esa mujer, cómo se puso y cómo se contorsionó el cuerpo y se metió adentro del auto y se fue con esas voces diabólicas. Gracias, querido. Mi abuela siempre contaba que cuando era chica, en su pueblo, en Italia, un día, caminando con su padre por el campo, se clavó una herradura y quedó lastimada. Como no podía seguir, el padre la llevó a la casa de sus abuelos a pasar la noche, mientras el papá seguía viaje y al otro día iba a pasar a buscarla. Contaba que cuando la acostaban a dormir a los pies de la escalera y apagaban las luces, de allí bajaba una mujer de pelo largo, sentía cómo le pisaba el pelo a ella. Ella como niña llamaba a su abuela, pero cuando llegaba no había nadie. Así que cuando pasó por segunda vez, más cerca de la mañana, se levantó y empezó a caminar hacia su casa. Sentía cómo la seguían, hasta que llegó a su casa y detrás de ella venía el abuelo que no entendía lo que había pasado. Cuentan que después tuvieron que limpiar la casa, porque era el espíritu de una mujer. Héctor, soy Cló, y te cuento algo. El 3 de mayo se cumplieron 28 años de este episodio. Hacía periodismo. Yo me levantaba muy temprano y me sentaba con los auriculares puestos a transcribir las notas para entregar al diario. Esa mañana, como todas, se levanta mi hija, que tenía 4 años, y como de costumbre le preparé la leche y se pone a mirar dibujos en la tele. Yo, absolutamente enfrascada en mi tarea de transcribir notas, me mira y me dice, Mamá, sin sacarme los auriculares, la miro y le pregunto qué quería. Me señala con el dedo una esquina de la habitación. El vértice entre la pared y el techo. Yo miro, no veo nada, y pregunto, ¿qué pasa? Seguía señalando con el dedo y me dice, El abuelo, ¿no lo ves? Mi papá ya había fallecido. Y como fue un dolor tan grande para mí, era un tema que no se tocaba. Me quedé congelada. Yo no veía nada. Me resultó extraño y tierno, pero seguí trabajando. Un rato más tarde, cuando terminé de transcribir las notas y miré la fecha, era 3 de mayo. Se cumplía el primer aniversario de la muerte de mi padre. Entonces asumí que él estaba ahí. Un abrazo para ustedes. El programa es genial. Celina está en vivo en TikTok. Hola, Celina, ¿estás ahí? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, te escuchamos. Bien. Resulta que yo, a los 22 años, sufrí un brote psicótico, del cual hoy estoy muy compensada. Hasta el punto que soy la mejor paciente que tiene el doctor Guido de nicotis. De compensada que estoy, ¿no? Y bueno, y entre las alucinaciones que tenía cuando estaba enferma, tenía alucinaciones, que era la novia de Diego Latorra. Mira. Mira vos, qué locura, ¿no? ¿Y qué te pasó a nivel paranormal? ¿Qué te pasó? Paranormal, no, nunca. Ajá. Sí, hasta que me dieron la medicación, me dio como que aceptaba esa parte que no era tan así. Claro, claro. Y que a medida que tomo la medicación, me doy cuenta que no es así. Claro. Bueno, pudiste volver a vos. Te mando un beso grande. Gracias, Celina. Ariel, ¿estás en TikTok? Ariel, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo andás? Buenas noches. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Mi historia es, más o menos, mi vieja, cuando yo tenía dos años, falleció. Mi viejo me contó que era del corazón. Pero, bueno, hasta los 15, 16, yo pensé que mi vieja era la pareja que estaba con mamá ahora, ¿no? Y entonces, más o menos a esa edad, 16 años, empecé a tener como sueños de mi mamá, de una señora como que estaba en el hospital. Yo la había como en un vidrio, yo estaba como en una sala, y como gente esa, yo la ando y es así. Y así eran varias noches. Yo salía al barrio y la gente me preguntaba, ¿sí es así? ¿Faleció tu mamá? Y yo decía así, ¿y qué le pasó? Y yo contaba una historia que a la no recuerdo. Y, bueno, me pasaba así, como siempre refirió a siempre a la misma señora. Entonces, un día le pregunto a mi viejo, y me dijo, bueno, me dice, bueno, es hora que te cuente algo a vos y a tu hermana, y, bueno, trae un álbum de fotos y nos muestra. Bueno, esta señora, cuando yo veo la foto, me dio como un escalofrío, y era la señora que yo veía en los sueños. Y, bueno, mi mamá me contó que esa señora, mi mamá, que la pareja que tiene ahora no es mi mamá. No era tu mamá biológica. Claro, no era mi mamá biológica. Y, bueno, me cuenta que mi hermana, cuando tenía una semana de haber nacido, bueno, mi viejo, cuando vuelve del trabajo al hospital, ya había fallecido mi mamá. Entonces, nos contó eso, y me pareció muy loco, que nunca me había pasado nada así. Y, bueno, es como, no sé, como que era el momento que tenía que saber, es como una experiencia, no sé si es paranormal, pero es mío, nunca le conseguí la explicación. Sí, sí, por lo menos no es lineal y lógica. Gracias, Ariel. Te mando un abrazo. Gracias, un abrazo. Chau, está la próxima. Fuerte, ¿no? En sueños se devela algo, se devela una información que en la vida real no le habían dado. Me parece fuerte. Quédense con nosotros. Estamos en vivo y nos quedamos hasta las 12 de la noche. Ya volvemos. Viví al aire. Una nueva hora en 115. Son las 10 de la noche. Estás en la pop. Ala líquido para diluir te trae su nuevo envase de 150 mililitros que se transforman en 900. Sí, llenas la botella reutilizable con agua hasta la marquita. Agregás el ala líquido para diluir. Mezclás suavemente y listo. La magia sucede. Es hasta un 20% más económico por lavado y es imbatible contra las manchas. ¿Por qué? Porque es ala. Probamos también el pequeño gigante del lavado. Sácate la semana de encima en una tarde. En una tarde. Full Monchi. Monchi Balestra. Llena tu fin de semana de buena música. Full Monchi. Mañana a las 17. Monchi Balestra. Está en 101.5. La pop. Tu viernes. En 101.5. La pop. En Parque de la Costa también tenemos semana de descuentos. Con tu compra online. Entre el 8 y el 14 de mayo te llevas un 3x2 en pasaporte oro y familiar. Ingresá ahora a www.parquedelacosta.com.ar y llévate el mejor descuento. Te esperamos sábados, domingos y feriados. Parque de la Costa. El mejor plan para el fin de semana. Promoción exclusiva para venta online. El pasaporte deberá ser utilizado del 1 al 30 de junio. Hasta la medianoche. Escuchas a Héctor Rossi. En 101.5. La pop. Buenas noches Héctor. Mi nombre es Lorena. Vivo en Gran Burg. Y te cuento la historia. Sucedió hace varios años. Cuando mi mamá estaba embarazada de mí. La noche que se descompuso. Empezo a sentir contracciones muy fuertes. Y salió al patio de la casa de mis abuelos. En eso mi papá tomó su bici y fue a buscar a mi tío para que la venga a buscar y llevarla al hospital de Polvorines. Y bueno, se escuchó una carcajada fuertísima arriba del techo y un aleteo como de alas muy grandes. Mi abuelo tomó dos ramas de la planta de ruda. Hizo una cruz y empezó a rezar y a pedir que se vaya. Que se vaya, que se vaya. Y bueno, este ser, que no sabemos qué es, no encontramos explicación porque mi mamá contaba esta historia, mis abuelos, los vecinos de mis abuelos. Y no se veía, pero sí se escuchaba fuertísima una risa como arriba del techo y el aleteo constante. Bueno, mi abuelo empezó a rezar, como te digo. Y esto se fue volando y riéndose se escuchaba la carcajada a lo lejos mientras se iba yendo. Bueno, llevan a mi madre al hospital. Apenas entra al hospital de Polvorines mi mamá o mi papá, se corta la luz en el hospital. Se cortó la luz en todo el barrio y en el hospital. Mi papá pidió sol de noche, velas a los vecinos. Y así nací yo a las 12 en punto de la noche a la luz de las velas. No sé si alguien puede decirme qué fue eso, porque todavía pasaron muchos años y no encontramos explicación. Cariño para todos. 11-27-84-10-73 Buenas noches, escucho desde corrientes que está lloviendo a full, así que especial para escuchar la trasnoche para lo normal. La historia es breve y cortita. Cada vez que hablo con una amiga en particular, ella me dice que escucha un nene. Pero yo siempre estoy sola cuando hablamos, así que no sé qué es, pero ya es la segunda vez que nos pasa. Primero pensé que era una joda y después me dijo seria que no, que ella siempre que hable conmigo, escucha a un nene de fondo. Un beso genioso. Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Yo tengo algo para contar parecido a lo que contó el muchacho. Nosotros íbamos por la avenida San Martín antes de cruzar el puente y extrañamente vimos a una chica rubia parada en la vereda. Estaba vestida de una túnica blanca, 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 sin ningún dibujo, nada. Y nos pareció muy raro y nos quedamos como mirándonos, raro. Bueno, íbamos a tomar un helado. Nos apuramos a tomar helado para ver si la chica necesitaba algo. Pero primero nos sorprendió y como que nos quedamos duros. Y cuando pasamos ya la chica no estaba más. No sé qué fue eso, si la chica capaz que ahí en ese tránsito murió, que la chocaron. No, no, no sé. Desde ese día me quedó la duda con mi marido. Hola, Héctor, querido, ¿cómo te va? Bueno, te cuento mi historia. Fue la única cosa paranormal que me pasó en mi vida, así que me la acuerdo bien. Era chico yo cuando estaba en la casa de mis abuelos en Paraguay. Estábamos con toda la familia. Cuando de repente llega la hora de la cena y se van todos a buscar la cena, menos mi abuelo y yo, que nos quedamos en casa. Mis abuelos viven en el campo, en una chacra que es... Estás en el medio de la nada, básicamente. Y es una casa antigua, ¿viste? Modernizada, pero antigua al fin. En donde estaba la situación de que el baño principal no estaba funcionando. Y para ir al baño, tenías que irte al bañito ese antiguo, ¿viste? Que está retirado de la casa, como a unos 30 metros. Bueno, súper separado del baño. Ya prácticamente en lo que ellos tenían, que era como un bosque de eucaliptales, ahí atrás, al fondo de la casa. Súper enorme, que ahí ya directamente era oscuridad total. Te perdías y, obviamente, yo como niño que era, le tenía un terror terrible. Le pedí a mi abuelo que me acompañara, me dejó ahí y me puse a hacer del 2. Estaba haciendo y estaba en pleno proceso, cuando de la nada, en la ventanita de respiración que tiene el bañito atrás, escucho, tic, 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 que me tocan el vidrio. Y yo me pongo a los gritos, obviamente me asusté un montón, me puse a los gritos a decir, Abuela, déjame molestar, que estoy cagando, no sé qué. Y me contesta mi abuelo desde la cocina de la casa, ¿qué pasó? Y pegué un susto peor, porque yo sabía que realmente no había nadie ahí que pudiera haber hecho eso. Y me fui corriendo hasta adentro y a día de hoy me acuerdo porque posta que no tuvo explicación de ningún tipo y eso fue algo real que me sucedió y, bueno, a día de hoy que creo que habrá sido, no sé, el bombero. Buenas noches, Héctor Mona, a todos los oyentes y a todo el equipo de producción. Soy Lili de Bursaco. Bueno, Héctor, les quería contar a todos una experiencia, o mejor he hecho varias experiencias con déjà vu que he tenido, que me ha pasado, por ejemplo, muchísimas, pero muchísimas veces, que soñaba con lugares por donde yo pasaba, de repente una calle, por determinada casa, donde veía todo muy claramente, yo sueño en colores, creo que no a todos nos pasa esto. Y después, al poco tiempo, en la vida real, estando despierta, iba caminando por un determinado lugar y pasaba por el mismo lugar con el que yo había soñado. Veía la misma casa, con las mismas características, todo tal cual. Todavía yo me detenía porque, viste, cuando vos pasás por un lugar y decís, pero yo estuve por acá, yo pasé por acá. Y, bueno, ahí me daba cuenta de que era lo que yo había soñado. Me pasó miles de veces, así que, bueno, quería compartirlo con ustedes y feliz día de las experiencias paranormales para todos los paranormales. Un abrazo y siempre en nuestra mesa acompañándonos mientras cenamos con mi esposo. Besos para todos. Buenas noches. Hola, Héctor y Mona. Ayer en un predio de Seiza, no puedo decir cuál, tipo 20 y 30, yo estaba solo, sin socios. Estaba esperando que llegara el personal de seguridad. Me pasó una sombra corriendo a unos tres metros de mí. No sentí miedo, solo curiosidad y hasta podría decir entusiasmo. Desde ayer me quedé pensando en esto y se los quería contar. Leandro. Hola, Héctor, ¿cómo estás? La historia que te voy a contar la viví yo en carne propia. Cuando era jovencita me había enamorado de un muchacho. A él lo matan de un escopetazo. Yo me enteré a los muchos años de habernos separado. Y cuando crucé por un campo por donde íbamos a la casa de una amiga, sentí su olor. Esa no fue la única vez. Mi tío fallece de cáncer de hígado. Yo dejé de ir a la casa. Un día, una tarde, mi tía me dice que vayamos a la pileta. Y cruzando el patio a la pileta escuchó que él me dice, Clau, yo soy Claudia. Clau le agarró miedo, le dije a mi hijo que nos volvamos y nos volvimos a casa. Pero no termina ahí. Mi papá falleció de cáncer de garganta. Se murió mientras yo venía de viaje. Entonces me quedó como una congoja entre depresiones y no podía superarlo. Hasta que un día, los sueños, y sueños que se estaba cocinando, guise de arroz que siempre nos hacía a mí y a mi hijo. Y se sonría. Pero a todo esto, en el año 2020 que empezó la pandemia, yo presentía que mi abuela se iba a morir. Ese año ella cumpliría 98 años. Y yo lo único que quería era darle un abrazo. Pero mi tío no nos dejó entrar. Ella se murió ese mismo año, en el 20, a los pocos meses que cumplió los 98 años. Y no la pude dar el abrazo. Y hace poco la soñé. La soñé que me abrazaba. Que me abrazaba tan fuerte que me llenó el alma. Así que bueno, esas son mis experiencias con los muertos. Tengo más. Yo soy Claudia de Villa de Mayo. 10 y 10 de la noche. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en vivo. Está Marcela en el TikTok. Hola, Marcela. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por esperarnos. Te queremos escuchar. Bueno, te cuento. Esto me pasó hace cinco años atrás, más o menos. Alquilé una casa con mi pareja en ese momento, su hija y mi hijo. Y un mediodía me siento a almorzar. Pongo un plato en la mesa con una ensalada. Y se me parte el plato por el medio. O sea, era una ensalada, era algo frío. No era que estaba ni caliente el plato ni nada. Se parte el plato y me resultó como muy raro. Yo no creía en nada de estas cosas. O sea, me habían pasado cosas medias raras de ver gente que no conocía y después lo veía por fotos, cosas así. Pero la verdad nunca le había prestado demasiada atención a todo esto. Bueno, ese día me pasó eso. Hablo con una amiga y una amiga me dice, mirá, yo tengo unos chicos que limpian casas, todo tema de energías, hacen constelaciones, que hoy en día son amigos míos. Entonces, bueno, los llamo, vienen a mi casa y yo les digo, mirá, no sé de qué se trata todo esto. Me dijo, no, vos quedate tranquila. Me dice que nosotros vamos a ir limpiando ambiente por ambiente porque si hay algo lo vamos a sacar. Bueno, listo. Entran a la pieza de mi nene y sale Gisela y me dice, Marce me dice, ¿acá quién duerme? Le digo, mi nene. Y me dice, ¿y cómo es él? No, le digo, tiene siete años. Le digo, es un nene tranquilo. Y me dice, porque hay una persona mayor en la habitación. Mi nene siempre me decía que le cerraran las puertas del placar para dormir. Me decía siempre que cerraran las puertas del placar. Y a su vez, cuando yo me mudo ahí, cuando acomodo la cama de él, había un timbre, ¿viste? Como de las personas mayores que suenan en las cocinas o algo así, que están postradas. Sí. Bueno, entonces yo lo había metido muy atrás de la cama. O sea, ellos, en su momento dije, no lo pueden haber visto como para que me dijeran esto. Bueno, me dijo, en esa habitación hay una persona mayor. Entonces le digo, ¿y qué se hace? No, no dice, vos quedate tranquila. Me dice, porque nosotros lo vamos a elevar al plano donde él tiene que estar, porque está en esa habitación. Después voy a limpiar, me dice, tu habitación. Yo venía siempre con muchos dolores y todo ese tipo de cosas. Y me dijeron que había un portal en lo que era en el medio de la cama de mi habitación. Había un portal. Que eso era lo que muchas veces me consumía energías y dolores. Claro, pues yo a veces llegaba. Digo, no, es el trabajo que estoy cansada. No, bueno. Me pasó eso y van hacia lo que es la terraza. Y me dicen, mirá, nosotros tenemos permitido limpiar hasta acá. O sea, no puedo hacer nada más. Entonces me dice, lo que sí, cuando estaban abajo en la planta baja, me dice, arriba del techo de la habitación de tu nene hay una carga muy pesada y muy oscura. Ellos no habían subido todavía a la terraza. Cuando subimos a la terraza yo le muestro que abajo, da la casualidad, que justo abajo de la, arriba de la habitación de mi nene había un galpón con muebles, fotos, todo de la dueña de esa casa, ¿no? Le digo, mirá, yo acá no tengo acceso, pero sé que están todos los muebles de la señora, de los papás. Y me dice, esa es la carga pesada que hay en la habitación de tu nene, en el techo. Bueno. Entonces en un momento me dicen, es tu casa. Le digo, no, mirá, le digo, yo alquilo. Y me dice, si podés irte, andate. Me dijo, alquila en otro lado, porque yo puedo venir si querés todos los meses a limpiarte tu casa. Pero me dijo, no, esta casa está impregnada. ¡Epa! Las paredes, bueno, espera que llego a esto. Me dice, las paredes están impregnadas de tristeza y angustia. Y me dice, yo te puedo venir a limpiar todos los meses si querés. Te voy a estar sacando plata y no voy a poder sacar esto. Esta casa hay que derrumbarla. Bueno, ¿viste? Eso fue creo que en abril y yo en septiembre me tenía que ir. Me sale en agosto. Logro que mi tía me preste una plata y comprarme un departamento. Y me fui a vivir a donde estoy viviendo actualmente. En el 2021, creo que fue para la pandemia, mi mamá tenía una amiga que vivía a media cuadra de esa casa. Y me dice, ¿te acordás, me dice, Marce, donde vivías vos, en la casa que alquilaban? Sí. Me dice, me contó Rosa, me dice, que los que alquilaron, que era una familia, el señor mató a toda la familia y se puso un tiro. Dios mío, qué desenlace, Marcela, tremendo, de película real. Sí, muy fuerte. La verdad, cuando me contó mi mamá, fue muy fuerte para mí porque yo sentía todas esas energías pesadas, pero uno las relaciona con lo cotidiano. Claro. No sé, de lo que uno vive, del trabajo, el viajar, viste, que vos decís, venís cansado, pero había algo mucho más pesado en esa casa que, bueno, logré, lamentablemente, esta familia murieron todos. Yo logré irme. A partir de ahí empecé a meterme mucho más en lo que es energías y reiki y todo ese tipo de cosas. Tremenda tu historia. Me han pasado cruzas, pero que él trataba de sacarlas, viste, desde otro lugar. Claro. Marcela, un gusto conocerte. Che, te mando un beso grande. Gracias. Dale. Gracias a vos. Chau, hasta la próxima. Estoy en vivo con Lore también en TikTok. Lore, ¿estás ahí? Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Bienvenida. Bueno, gracias. Bueno, mi historia es, más o menos me pasó alrededor de hace ocho años atrás aproximadamente. Yo vivía en lo que era la casa de la madre de mi pareja en ese momento. Y, bueno, me pasó de estar en pleno mediodía sentada en la mesa del comedor, mirando tele y almorzando. Y, de repente, estaban todos trabajando. Yo me había quedado sola en la casa y, de repente, por la ventana veo pasar a una persona que pensé que era mi ex, que había vuelto a buscar algo a la casa. Y cuando miro, o sea, lo empecé a llamar por el nombre, salgo al patio a mirar y no estaba. No había nadie. Y, bueno, después obviamente le comenté a la madre de él que lo había visto, porque ella justo llegó para almorzar a la casa y me dice, no, no, nada que ver. Pero, aparte, me llamó la atención porque a él lo vi con una ropa que no era, digamos, normal en él que usara, digamos. Y cuando la madre me mostró la foto del padre de ella, me dijo que, en realidad, el que había visto era al padre, o sea, al abuelo de mi ex, y no a él. Fue muy loco. Claro, es muy parecido al espíritu hablamos, ¿no? Claro, exactamente. Pero yo lo vi pasar como si te estuviera viendo a vos, por ejemplo. Claro, claro, claro. Lo vi pasar por la ventana y no, no era él, era otra persona. Que nada que ver. Lore, gracias por contarlo. De esa tengo un montón de historias, pero bueno. Esa es una. Bueno, volveremos a hablar entonces. Te mando un beso grande. Dale, te mando un beso grande. Gracias por escucharnos. Chau. Gracias a vos. Chau, chau. Chau a todos los que están del otro lado. Cuando los llamen de Ibope, te van a mandar una encuesta de Cantar Ibope, o te llaman por teléfono, tenés que responder que escuchás Radio a la Noche, que de lunes a viernes de 21 a 24 escuchás Pop Radio 115, escuchás La Noche Paranormal. Este programa que estamos haciendo al aire ahora en vivo a las 10, casi 20 de la noche por Pop 101.5, por su cadena de repetidoras en toda la Argentina. También en vivo en www.radiopop.fm. En el canal de YouTube, Pop Radio 115, en las aplicaciones, descargala de App Store o Google Play, Pop Radio 115, también nos escuchás. Pero yo, además, subo el programa completo y las historias centrales a mi canal de YouTube, que es arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Te invito a que te suscribas gratis a mi canal de YouTube, arroba trasnoche paranormal. Búscame en la lupa de YouTube o en cualquiera de mis redes sociales. En TikTok, Héctor Locutor. En Instagram, Héctor Locutor Ok. En Twitter, Héctor Locutor. Arriba en mis biografías está el link para suscribirse a mi canal de YouTube y hacer maratón ahora que viene el fin de semana. Fin de semana para maratonear la serie de Fitopáez y la noche paranormal. Y las historias centrales. Lo voy a saludar a él y vamos a poner una tanda, pero lo quiero saludar primero a él, que es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, el mago blanco, escritor, conferencista, y este fin de vuelve a estar en la Feria del Libro, el maestro Antonio Laceras en vivo. Hola, Antonio. Buen viernes. Pero muy buen viernes. Lluvioso acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero muy buen viernes. Bueno, ¿te vemos cuándo en la feria? Bueno, vos dijiste recién varias cosas para maratonear. En la Feria del Libro también me van a poder maratonear. Porque mañana, sábado, de 18 a 19, estoy en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores, en el stand 1722. Eso, mañana, sábado, de 18 a 19. Bien. Y el domingo, voy a dar una conferencia con este título en la Feria del Libro de Buenos Aires. Los humanos, creación extraterrestre. Uy, es excelente. Los humanos, creación extraterrestre. Titula, Antonio, me encanta. Esto va a ser el domingo a las 17 horas en el stand 1811 de la editorial Grupo Argentinidad. Ahí en el pavillón amarillo. Esto es el domingo. De 17 a 18 vamos a estar hablando de los humanos, creación extraterrestre. En el stand 1811 de Grupo Argentinidad. Y el mañana, sábado, de 18 a 19, en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores, que es el stand 1722 en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Bueno, excelente para este plan, para todos los que están cerquita de Buenos Aires, que se vayan a la Feria del Libro. Además, es un hecho totalmente didáctico, cultural, entretenido. Bueno, cumple con todos los requisitos para un fin de lluvia en Buenos Aires. Y además, para conocerte. Les pido a todos los que vayan a verte y que estén escuchando este momento, que te lo hagan saber mañana y pasado. Yo escuché el viernes La Noche Paranormal con usted, Antonio, y con Héctor. Que te lo digan y después me lo contás el martes. Por supuesto, claro que sí. Me bancás una tanda y abrimos el consultorio, Antonio. Aquí me quedo. Bueno, quédense ustedes también, ya volvemos. Estás escuchando La Noche Paranormal. Estás en 101.5, La Pop. Hasta la medianoche. Y escuchás. Escuchás La Noche Paranormal. En 101.5, La Pop. 10.24 en La Noche de la Argentina llueve en la ciudad de Buenos Aires. Ideal para escuchar este programa hasta la medianoche. El maestro Antonio Laceras en vivo y abrimos su consultorio. Pero antes, ¿a vos cómo te escriben directamente, Antonio? Para escribirme directamente, les voy a dar mi WhatsApp, que es 11-49-49-2850. 11-49-49-2850. Ahí me pueden dejar sus consultas. Bueno, abrimos. Primera pregunta al 11-27-84-1073. Hola Héctor, hola Mona. Les envío una consulta para el doctor Antonio Laceras. Les comento cómo viene la mano para preguntarle al doctor Antonio. El viernes nos juntamos con un grupo de amigos y en esta reunión estábamos mirando videos de TikTok y apareció en un video de una persona supuestamente ser un mago blanco y nombró la palabra togras. Y por lo que vimos es una palabra referida al amor, para traer el amor a nuestras vidas, el amor propio, la buena suerte. Y por lo que vimos la inventó un mago en el siglo XV, si no me acuerdo mal. Quería preguntarle al doctor Antonio a ver si esta información que tenemos es correcta. Gracias. Antonio. Voy a contestar como se solía contestar Jorge Luis Borges frente a cosas como estas. Borges decía, no le puedo contestar, disculpe mi ignorancia. Bien. La verdad que es un término que nunca escuché, así que no, no, no quiero hablar de algo que no conozco realmente. Bien, bien. Es la primera vez en mi vida que escucho este asunto. Perfecto, perfecto. Hay una más, a ver qué dicen. Buenas noches, mi nombre es Horacio Evangelio. Quería hacerle a un doctor Buenas Noches Equipo una consultita al doctor Las Heras. Mi señora la otra vez estaba haciendo una limpieza de la casa, expresando un padre nuestro, un ave María, y le han dicho una forma, no la tradicional que dice el doctor Las Heras, pero usó algodón, café y romero. Y estuvo tirando por la casa el humo y justo en la cocina tengo tres plafones y el del medio se apagó. Y es raro porque la instalación de los plafones fue, no sé si tiene menos de seis meses, se hizo una instalación de la luz nueva. Es un dato para que se considere que no es un cálculo, que no es un problema, es decir, están en línea los plafones, así que si se apagó uno se apagan los tres. Bueno, pero yo se rompí a solito. ¿Alguna explicación? ¿Algo como para entender qué ocurrió? Bueno, estaban haciendo una limpieza artesanal en su casa y uno de los plafones colapsa y según lo que explica el oyente no podía ser porque era nuevo. Antonio. Claro, pero vos fijate que el tema siempre es este. Esta es una pregunta muy interesante porque cuando voy a hacer lo que entre comillas se llama la limpieza, es decir, la armonización de un lugar, lo primero que tengo que tener en cuenta es cuál es el tipo de ceremonias y rituales que voy a usar. Yo acá acabo de escuchar que se comenzó con unos rezos de la iglesia católica apostólica y romana y después se siguió con una mezcla de sustancias. Entonces, ¿quién recomendó esto? ¿Quién dijo eso? Porque si un alumno mío me hace ese comentario y yo le digo está reprobado, no entendió nada. Ahora, usted tiene que seguir un conjunto de ceremonias y rituales que tenga una coherencia. Si usted empieza con una armonización que tenga que ver con rezos de la iglesia católica apostólica y romana, bueno, y después me dice, después de eso vino un sacerdote católico y me dijo el lugar, trajo incienso y mirra. Ah, estamos de acuerdo. Ahora, lo que yo acabo de escuchar es una mezcolanza sin ningún sentido. Entonces es lógico que algún elemento del lugar haya colapsado ante la energía negativa y desarmonizante que generaron por hacer una cosa. O sea, el problema es quién le recomendó eso. Y esto es muy útil para todos nuestros oyentes. No se trata de hacer cualquier cosa. Cuando hay un cortocircuito en casa, llamamos al electricista. Claro. No llamamos a un técnico en, no sé, en arreglo de laderas. Entonces, esto es lo mismo. Si ustedes mezclan con, bueno, una señora que me dijo, el otro que me aconsejó, bueno, después háganse el cargo de los desastres que viene con eso. Porque hay una movilización de energía. Si esa movilización de energía no es la adecuada, los objetos, sobre todo los objetos eléctricos, rápidamente son muy sensibles. Entonces, las plantas y los animales. Me ha pasado en ocasiones de gente que me dice esto, mezclé lo otro, se me empezaron a secar todas las plantas. Claro, usted generó una energía negativa. Pero si una señora que me dijo que sabía... No, no, no. Esto no es una señora que me dijo que sabía. Esto hay que conocer en serio. Claro. Bueno, para tomar conciencia también, ¿no? Porque a veces daría la impresión, o por lo menos mucha gente cree que todo vale, ¿no? Que se puede hacer cualquier cosa, que todo en función de la intención que uno le ponga ya justifica el hecho. Y no siempre. Podemos hacer macana, ¿no? Más allá de que la intención sea buena. Pero es magnífico lo que decís Héctor. Porque la intención tiene que estar acompañada de un conocimiento adecuado para esto. Suponte, estás en tu casa y alguien se lastima. Bueno, yo tuve la intención, como vi una vez que había médicos que usaban un bisturí, agarré un cuchillo, lo corté. Le corté una vez y se sangró. No, déjelo que lo haga la persona adecuada. Esto no son juegos. Se moviliza energía muy sensible. Y después vienen los arrepentimientos, las desgracias. Eso que escuchamos tanto en las consultas. Ay, pero si yo hubiera, si me hubiera dado, si hubiera pensado. Bueno, hay que pensar. No es un chiste esto. Hay más preguntas para Antonio. A ver, en vivo. Hola Héctor. Espero que pase mi mensaje. En estos últimos tres meses, bueno, casi cuatro, he perdido a 29 personas importantes. Y creo saber por qué será. Después te lo digo en privado, pero también se lo voy a preguntar al doctor en cuanto pueda. Pero sí sé que no estamos solos en el mundo. El bien y el mal pelean. Y está todo revolucionado en los aires. O sea, como me dijo un amigo. El ambiente está cargado de mucha envidia, de mala onda, de todo. Hay mucha violencia del ambiente. Y yo cada vez que salgo a la calle me doy cuenta y lo siento. Así que bueno, abrazo. Bueno, tal vez este mensaje deja algunas más dudas que certezas, pero a ver si puedo transformarlo en una pregunta para Antonio. Primero, en función de que el oyente no nos da información. Todo lo contrario. Nos dice, después en privado les voy a contar. Me llamó muchísimo y poderosamente la atención que en poco tiempo, tres meses, pierda 29 personas cercanas, ¿no? Porque eso es lo que entiendo. ¿Vos entendés lo mismo, Antonio? Entendí lo mismo, claro. Pero también hay que conocer qué quiere decir el con cercana. Pero hay otro tema importante cuando él habla, y estoy bien de acuerdo con varias cosas que dice, cuando él habla de la envidia. Bueno, celos, odios y envidias, lo hemos dicho tantas veces acá en el programa, las tres grandes plagas de la humanidad, desde el comienzo de la humanidad, celos, odios y envidias han producido desastres. Entonces, eso es verdad, eso es cierto. Hay que saber enfrentarse a eso. Luego, habla nuestro oyente del mal y del bien. Absolutamente cierto. La historia de la humanidad es la historia de la lucha entre el bien y el mal. El Antiguo Testamento ya dice, al mal hay que pelearlo. Esto es importantísimo. Al mal hay que pelearlo. O sea, no puedo enunciar, no puedo consensuar con el mal. Al mal hay que pelearlo y destruirlo. O estás en la vereda del mal o estás en la vereda del bien. Más o menos, no sé, bueno, vas a terminar mal. Todo eso es absolutamente cierto. Una más en el 11-27-84-1073. Pregunta para el señor Horacio. Antonio. Yo ya había hablado con él, acá, a través de la radio. Que tenía 41 años y tenía 9 accidentes de tránsito. Era la persona que se me calentaba el cuerpo, que no entendíamos por qué. Llegaba a tener tanta temperatura en mi cuerpo, que hasta llegué a marcar a mi mujer, con el tema del calor del cuerpo. El 7 de diciembre tuve otro accidente más, donde me golpean el auto y el patrullero. Me dan contra una casa. Acá sigo todavía. Me quedó mi mano rota, que bueno, eso después se verá si se opera o no se opera. Pero se llama el décimo accidente con 41 años. ¿Qué me dice el señor Horacio? Bueno, se llama Antonio y va para empezar a ajustar la pregunta. Y por otro lado, yo no recuerdo cuándo fue el momento en que él habló al aire con vos, pero hablaba de que se le subía tanto la temperatura que hasta llegaba a quemar a la mujer. Eso decía que dormía con él. Y por otro lado, la pregunta entiendo que va a por qué le han pasado tantos accidentes en su vida. El décimo accidente, relata Antonio. Sí, habría que preguntárselo a Horacio, pero como Horacio no está, lo va a contestar Antonio Lastera. Varias cosas. Si yo escucho esto así, lo primero que le digo a nuestro oyente es, ¿pero ya hiciste una entrevista psicológica? Porque alguien que tiene tantos accidentes a los 41 años, yo lo primero que plantearía es una cuestión psicológica. Si lo psicológico no va, el psicólogo dice, acá no tengo nada que ver yo. Bueno, ahí podemos empezar a ver si hay algún tipo de energía negativa, lo que popularmente se llama magia negra, brujería, hechizo. Si hay algo así que le han hecho y le está afectando. Eso requiere hacer un estudio, obviamente, un estudio bien hecho para conocer si realmente se trata de eso o de otra cosa. Ahora, conocemos mucha gente que le pasa esto, mucha gente que tiene un conjunto de malas situaciones, de desgracias, que están más allá de toda estadística razonable. Y siempre hay una causa. Primero hay que analizar lo psicológico. Si no es lo psicológico, entonces ahí veamos lo esotérico. Bien. Bueno, con este mensaje le ponemos un cierre a nuestro consultorio de viernes, volviéndolos a invitar a todos el próximo martes aquí, y volviéndolos a invitar este fin de semana a la Feria del Libro, Antonio. Hago el recorrido. A ver, mañana sábado, a las 18 horas, 18 a 19, voy a estar en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores, que es el stand número 1722. Ahí vamos a dialogar con los oyentes, van a estar todos mis libros, así que les voy a agradecer mucho que los compren, que los escritores necesitamos que compren nuestros libros. Y el domingo, o sea, pasado mañana, de 17 a 18, voy a estar dando una conferencia, título Los Humanos, creación extraterrestre. Uy, uy, uy. Me encanta. Bueno, ahí vamos a estar entonces en la Feria del Libro. ¿Y a vos cómo te siguen, Antonio? Ahí en el stand 1811 de la edición es Grupo Argentinidad. Para seguirme, vuelvo a decirles, este, no, hoy les voy a decir algo en particular. Me gustaría que me sigan, porque ahí voy poniendo todas mis actividades, en mi Instagram. A las Heras 1. A las Heras con el número 1. Ese es mi Instagram. A las Heras con el número 1. Bien, a las Heras y el número 1, al final ahí te siguen en Instagram. Exacto. Bien. Bueno, Antonio, nos estamos viendo que tengas un súper fin de semana y, bueno, con todo el éxito este fin de ahí en la Feria. Buen fin de semana. Luminoso abrazo para todos y cada uno. Luminoso abrazo. Un abrazo grande. El maestro Antonio Laceras. Este aplauso para él a las 22 y 38. Che, y renuevo el aplauso para Fiambrería Racing. Arroba Fiambrería.Racing. Anda a conocerlos en las sucursales que tienen de todo. Están en Avellaneda 4177 en Virreyes. Avellaneda 4740 en Virreyes. Carlos Casares 4102 en Victoria. Arroba Fiambrería.Racing. Que se escribe Racing. Posta, no sabés lo que son las picadas. Son espectaculares, de verdad. Pedí una y probá. Lo vas a ver que a partir de ahí nunca más vas a buscar otra opción. Son las mejores picadas del universo. Arroba Fiambrería.Racing.Racing. Racing, así se escribe. Un minuto y volvemos. No te vayas. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal. No te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche en 101.5 La Pop. Llegó el momento a las 10 y 41. Todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central retro. Numerar la noche paranormal. Llueve y ahora llueve más fuerte. Con más intensidad. En la ciudad de Buenos Aires es espectacular. No para transitar, pero sí para escuchar la historia. El clima está ideal para historias de fantasmas. Este programa lo subo a mi canal de YouTube. En arroba tras noche paranormal lo pueden volver a escuchar. Y las historias también. Suscríbanse, por favor. Arroba tras noche paranormal. Suban el volumen. Historia central retro en el aire. Llegó el momento. Sufí el volumen. Acomódate en el sillón. O tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata. La historia central de... La noche paranormal. Esta es la historia real de... La lengua de los muertos. En primera persona. Atesoro en mis recuerdos. Aquellos años mozos de bohemia y juventud. En Clorinda nos decían el Clan Paz. Porque éramos un montón. Fuera Navidad, cumpleaños o velorio. En el patio de la casa de la abuela Porota. Nunca éramos menos de quince. Sobresalía entre todos el primo Erasmo. No es que hiciese nada malo. Al menos en ese momento. Pero no interactuaba con la familia. Se limitaba a sentarse en una esquina y leer. Tenía el pelo negro. Largo hasta la nuca. Y unas ojeras como si fuera más búho que persona. Era el hijo del hermano de mi abuela Porota. Su familia vivía del otro lado del río Pincomayo. En la localidad paraguaya de José Falcón. Lo había visto pocas veces. Por la fiaca de cruzar el puente San Ignacio de Loyola. Y porque hubo un quilombo familiar. Por un sillón de mierda. Que se arregló en el velorio de una tía vieja. Habíamos cruzado saludos en pocas ocasiones. Pero ahora. Quería charlar con él por el aburrimiento. Fui hasta el árbol de mangos. Donde él descansaba leyendo en una silleta. Y le pregunté cómo estaba. Ah. Hola Guillermo. Dijo él fríamente. Para luego volver a su libro. Le insistí un poco hasta que me mostró lo que leía. Era magia en teoría y práctica. De Aleister Crowley. Al ver mi cara de sorpresa. Erasmo sonrió perversamente y me dijo. Vení. Vamos. Te muestro algo de magia. Sabía que la última vez que alguien de la familia siguió tal invitación. Había nacido un bebé entre primos. Pero Erasmo no tenía pinta de raro. Y yo le iba a meter su libro donde no cabe el sol si se hacía el vivo. Fuimos hasta la planta alta. Le dije que bajara un cambio. Porque ahí dormía uno de los hermanos de la abuela que falleció. Shhh. Callate. Dijo Erasmo. En la habitación había muchos objetos antiguos. El tío Samuel había vivido un tiempo en oriente. Tenía cosas como un aparato para fumar con una manguera llamado narguile. Fotos con tipos de turbante. Y mucho más. Abrí un poco la ventana. El olor a naftalina y a cosas viejas me estaba mareando. Distraído de lo que hacía Erasmo, miré hacia la calle. Dos borrachos estaban por agarrarse a piñas. Volviendo la mirada hacia él, lo vi contra el ropero, que estaba semiabierto. La luz estaba apagada. Pero el poste de luz de la calle daba justo contra el armario. Un saco de color azul oscuro resaltaba en los percheros. No entendía qué hacía ahí, como en un estado de trance. Pensé que iba a robar algo. Estuve a punto de hablarle. Pero entonces, mi primo, aquel pibe raro y perturbador, comenzó a recitar extraños versos. Esa noche hacía un calor tremendo. Pero en ese instante, sentí como si hubiesen prendido un aire acondicionado. Ya o sabáot. No sé qué dijo, pero Erasmo lo repetía una y otra vez y hacía girar su mano frente al ropero. Ya o sabáot. 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 Estuve por decirle que no fuese, pero algo pasó. El saco azul en el perchero comenzó a moverse. Juro por mi madre que pasó eso. Comenzó a inflarse, como si algo naciese dentro. Lo último que vi antes de rajar fue una mano decrépita con el saco puesto. Asomar desde la puerta del armario. Bajé corriendo y le pedí plata a mi vieja para un remis. Dije que no me sentía bien. Llegué. Me saqué la ropa y me tiré en la cama. Pensé que esa noche de mierda terminaba ahí, pero apenas empezaba. En la madrugada, escuché que golpeaban mi puerta. Pasá, vieja. Dije confiado. No hubo respuesta. Me levanté y abrí la puerta. No había nadie. Fui hasta la habitación de mis viejos. Y no habían vuelto aún. Vi la hora. Y eran las tres de la mañana. Volví a mi habitación. Estaba por acostarme cuando de nuevo sonó la puerta. La puerta de la habitación estaba abierta y recién ahí me di cuenta de que el sonido venía de mi ropero. Se oyeron más golpes. De pronto, la puerta se abrió despacio, con un chirrido. Una mano decrépita y cadavéricamente blanca, vestida con un traje azul, salió de la oscuridad. Salí huyendo de ahí. Fui a la cocina y tomé el teléfono. Llamé a la casa de mi abuela. Hola, ma. ¿Está por ahí mi primo Erasmo? Capaz le digo para ir a una fiesta. El hijo de puta me atendió cagándose de risa. Le dije que dejara de ser un forro y de reírse porque me estaba siguiendo el muerto. Que quería saber qué carajos había hecho. No hice nada, primo. Solo utilicé la lengua de los muertos. A veces los llamo y pido favores. No seas temeroso. Anda, seguro que te dice algo importante. Y me cortó. No bien dijo eso. De camino a mi habitación. Pude sentir olor a tabaco. La puerta no estaba abierta del todo. Asomándome un poco logré ver que alguien, una persona que no debía estar ahí, alguien no vivo, estaba sentado en mi cama fumando. Me quedé un rato sentado mirando hacia el otro lado hasta que finalmente dije bajito y con voz temblorosa. Decime lo que me querés decir y andate, por favor. Una voz ronca contestó. Ah, ni un abrazo al tío. Urise sin afecto. Guille, el 2 de marzo. Tené cuidado y no vayas a la escuela. De nada. Luego de decirme esto, se levantó de la cama, se metió en el armario y cerró la puerta. Mi vieja me dijo de todo cuando llegó. Por el olor a tabaco. Pensaba que volvía a fumar. Jamás volvería a ver a Erasmo. Tampoco yo tenía interés en ese lenguaje de los muertos. Yo había olvidado todo ese asunto. El 2 de marzo. Estaba preparándome para empezar el quinto año de la secundaria. La etapa escolar más sobrevalorada por la mayoría de los estúpidos. Desayuné y me duché. Estaba frente al ropero a punto de sacar una camisa cuando de repente recordé la advertencia del tío muerto. Me vestí pero me hice la rata. Estuve en una plaza cerca del colegio dando vueltas bastante nervioso. La salida era a las 12. Pero a las 11 vi un par de ambulancias yendo en dirección a la escuela. Más tarde me enteré. Alguien se comió la plata para los arreglos del verano y un pedazo del techo cayó en mi salón. No hubo muertos. Solo algunos heridos por los escombros. Pero el pedazo más grande de losa cayó justo encima de mi banco. Si hubiese estado ahí, estaría muerto. De tanto en tanto voy hacia el ropero e invoco el lenguaje de los muertos que usó Erasmo aquella vez. Mi tío no me dice los números de la quiniela ni nada de eso. Pero siempre tira alguna ayuda. Como cuando meses antes de diciembre de 2001 me dijo que le avisara a mis viejos que sacáramos todo del banco. Pero esperen que aquí no termina. Obvio que joder con los muertos tiene su precio. Estuve de viaje unos meses y parece que mi tío se enojó porque no le hablé más. Mi departamento se prendió fuego. La policía me interrogó pensando que yo tenía contrabando de cigarrillos paraguayos por el olor a tabaco que se había pegado. A pesar de que se habían quemado todas las cosas. A veces no quiero saber el porvenir. Pero sé que eso haría enojar más a mi tío muerto. Hace poco quise llamar a mi primo Erasmo para ver si podía acabar con todo esto. Me atendió mi tío. Me contó que su mujer estaba en el manicomio y su hijo Erasmo había desaparecido hacía diez años. Su madre afirmaba haberlo visto entrar al ropero luego de una discusión y no salir más. Desde ahí quedó todo muy mal. Pobre. Se la pasaba horas gritando contra el armario. Él mismo la internó. Dijo que encontraron el cuerpo en el Pilcomayo, cerca del puente San Ignacio de Loyola. Supusieron un suicidio, pero el cadáver estaba irreconocible. El padre me contó que dijo que era su propio hijo, solo para cerrar la herida, porque ni siquiera le parecía que era Erasmo. En las últimas noches se sumó una risa junto al olor al tabaco en mi habitación. La conozco muy bien. Supongo que alguno de estos días iré con ellos, mi tío y mi primo, para nunca más regresar. No tengo que saber el porvenir para ver cómo el mundo se va cada día más al carajo. La magia negra no es un mito. Es una forma de magia nada científica y emocional que obtiene resultados temporales. El retroceso sobre quienes lo practican es tremendo. Es como buscar un escape de gas con una vela encendida. Para practicar magia negra, tenés que violar todos los principios de la ciencia, la decencia y la inteligencia. Debes estar obsesionado con una idea loca y exagerada de la importancia del pequeño objeto de tus miserables y egoístas deseos. Al hacer ciertas cosas, se obtendrán ciertos resultados. Supe usar a un ser del más allá para trampear el destino, pero el destino no quiere ser cambiado. La única certeza es la muerte. Es mejor vivir el día a día hasta que volvamos al polvo y por fin hablemos. Fallecidos. La lengua de los muertos. Y hacer lo que queramos. De una vez por todas. Esta historia es real. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches a todos. Soy Nicolás, de Palermo, ahí cerquita de la radio. Sabés que te quería comentar que a veces salgo a laborar de aplicación con el auto. Y la vez pasada estaba por Recoleta. Y del cementerio Recoleta, que hay un bolichito por ahí en la esquina, me salió un viaje de ahí hasta Escobar, provincia de Buenos Aires. Lo agarré y me voy para aquel lado y la persona que subió a una chica era bastante rara. No recuerdo bien cómo estaba vestida, pero tenía algún vestido blanco, con zapatitos de colores, algo así, no me acuerdo bien. Subió, se sentó detrás mío. El viaje no sé qué monto era y cuando subió me tira la plata en el asiento del acompañante. Me la tira así y dije, bueno, ¿qué le pasa? Subió la persona, no me habló absolutamente nada, ni siquiera buenas noches, nada. Llegando a Escobar, que bajamos de la autopista, para el que conoce que hay una estación de servicio, que hace la vueltita, nos metemos para el lado del cazador, que es como más para atrás, yendo como para el río Paraná, Las Palmas. Se baja la persona en un lugar que no había absolutamente nada. Me dice, acá, acá, me dice. Y la aplicación me decía que seguía como un kilómetro más y había una calle. Yo dije, debe vivir por acá, no sé. Y bajó en un lugar que era como una calle recientemente pavimentada, pero no había nada, no había nada. Se bajó y empezó a caminar para la oscuridad, literalmente. Yo dejé, di la vuelta al nudo en ese lugar, volví, y cuando ilumino así, veo que la pichita iba caminando sola, porque se veía un poco por el vestido blanco que tenía. Enciendo las luces largas del auto y vi que caminaba hacia la nada. Veo el mapa y no había nada. Recién había una calle, pero como a 6, 7 cuadras del lugar. Así que eso fue como algo perturbador que me pasó en el verano. Hacía calor. Así que, bueno, les comento eso. Tengo un par más también que me ha pasado trabajando a la noche con el auto. Después, si quieren, les cuento para no ser tan largo. Saludos. Hola Héctor, soy Mauro de Ramos Mejía. Vengo a contarles algo que me pasó a mí. Vine a vivir ahora cuatro meses a Ramos Mejía, a una casa vieja de unos tanos amigos de mi abuela. Realmente, ellos habían fallecido y, bueno, el hijo directamente me la alquiló. Yo no tenía miedo y mi novia tampoco. Unos 20 días después de estar alquilando, mi novia se levantó al baño y escuchó que alguien hablaba. Ella pensó que era yo. Y de repente vino a hablar conmigo y se dio cuenta que yo no era. Eso pasó un día. Otra de las situaciones es que una tarde me estaba cepillando los dientes y escuché la tos de un señor. Me la acuerdo patente. De repente me quedé y salí al patio pensando que estaba algún vecino cerca. Me di cuenta que no había nadie. Llega mi novia, le cuento lo que pasó y ella me confesó que le había pasado un día antes lo mismo. Es loco, pero bueno. Supongo que hay algo ahí dando vueltas. Saludos. 11-27-84-1073 Viví al aire. Una nueva hora en 101-5. Son las 11 de la noche. Estás en la pop. 101-5 La noche paranormal. Héctor Rossi. El NAPOP Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Lorena. Te quería contar una historia acerca de duendes. Yo creo que sí, porque no hay explicación. Que a veces se pierden las cosas. Y uno está recontra seguro de que uno lo dejó ahí y después no está. Y después a los días, cuando uno ya se cansa de buscar, aparecen en ese lugar. O sea, decís, ¿cómo es posible? Ahí ya te entra la duda si estás un poco loca, ¿no? Pero no, no. Me pasó que, bueno, tenía un encendedor violeta en la cita de luz. Un día me desaparece. Digo, bueno, debe estar atrás, abajo de la cama, caído, qué sé yo. Lo busqué por todos lados. Por todos lados. Cambié la sábana, cambié todo, aspirador abajo, corrí los muebles, me fijé. O sea, revolví todo. Desapareció. Le comento a mi mamá la situación. Dice, no, no lo vi. Bueno, se fijó ella también. Igual, revolvemos ahí los lugares en donde podía haber estado. Pasaron días, no sé, 10, 15 días. En una llego a casa, bueno, me pongo a buscar unas medias que una amiga me había pedido. Medias de fiesta. Me pongo a buscarlas y las empiezo a colocar arriba de la cama para sacarle foto. Me doy vuelta y veo el encendedor en el borde de la cama. El encendedor violeta. O sea, estaba ahí. Y le digo, mamá, ¿qué? Me dice, vení. Y le digo, mirá, el encendedor. Estaba ahí el encendedor en la punta de la cama. O sea, había pasado días, había cambiado un montón de veces. O sea, había hecho la cama. O sea, no hay manera de que, no sé. O sea, mi mamá y yo nada más estábamos. Mágicamente apareció ahí, no sé, algo increíble. Y yo creo que, no sé, creo que pudo haber pasado un episodio de esos. No sé. Bueno, buenas noches. El programa, genial. Hola, buenas noches. Yo soy Carlos de González Catán. Fue bueno el programa. Escuchando quería compartir lo que nos pasó a mi señora, a mi hija y a mí a los, qué sé yo, veintipico de años. Es medio largo, pero lo voy a hacer medio cortito. Digamos que nosotros nos encontramos en la casa de mi mamá en San Justo. Mi señor iba con el auto y yo iba con una moto que venía del trabajo. Nos encontramos ahí, comimos, qué sé yo, y salimos. Mi bebé, mi hija tiene hoy veintidós años, ella tenía un año, menos de un año, unos meses. Y salimos para casa, vivíamos en Merlo. Y cuando cruzamos la vía de Merlo Gómez, se empieza a ver una luz a la derecha de la ruta. Era como la una y media, dos de la mañana. Vimos la luz, no le dimos bola, viste, seguimos. Ella iba con el auto adelante y yo iba atrás con la moto. Y doblábamos en una calle, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que sale a una estación de servicio del Pinito de ahí de Merlo. Yo siempre cuando doblábamos ahí, me adelantaba para ir a cargar combustible en la moto, para el otro día salir a la bula. Y ella ya llegaba ahí, que eran unas cuatro o cinco cuadras donde doblábamos, y llegábamos a casa. Cuando doblo, dobla mi señora primero, y era un gol mío de los nuevos cero kilómetros. Sale como una loca, desesperada, corriendo, cuneta, como loca, viste. Y siempre yo me adelantaba, y hicimos como al revés, viste. Y miro así, la luz esa estaba a mi izquierda, a la altura de los cables, y era una nave enorme, enorme, tipo, como le dicen, cigarro, viste. Y se flameaba entre los cables, a la altura de los cables, como si fuera una mariposa. Viste que en un vuelo así medio irregular, ahí quietito, sin ruido, sin nada. Obviamente, ¿no? Después de todo esto, llegamos a casa, no sé yo, el cagazo que se había pegado mi señora, ¿no? Al ver ese tipo de cosas. Después, en esa época, salía en el diario Crónica, las revistitas de OVNI, no me acuerdo dónde se llamaba, traían un suplemento. Y yo lo coleccionaba, ¿viste? Cuando salgo, al otro día, para trabajar, desde casa, cruzo la vía de Mernodome, que era justo atrás de la base aérea de Morón, que eso era un pastizal enorme, estaba lleno de autos y personal ahí, qué sé yo. Yo ponía atención, se habían metido ahí gente, bueno. Fue elaborada, qué sé yo, cuando vuelvo, lo habían cortado todo el pasto. Lo habían cortado, pero mal, ¿eh? Y habíamos puesto la garita en el medio de un gendarme. Bueno, en la semana, sale el periódico, el suplemento, y ahí habían comentado que en la base, atrás de la base aérea de Morón, habían visto OVNI se atrizando, ahí, qué sé yo, ¿viste? O sea, que fue una coincidencia y se le está poniendo la piel de gallina. Era una cosa impresionante, algo que no se podía creer. Y bueno, desde chico he visto muchas cosas, ¿no? Pero eso otro día lo comentaremos. Muy lindo programa. Hola Héctor, ¿cómo te vas? Mi nombre es Daniel, soy camionero. Te agendé, vengo escuchando la radio. Me pareció buen programa. Estoy acá pasando San Pedro. Y se me cortó la señal, justo que estoy grabando el audio. Se me cortó la señal de tu programa. Bueno, la experiencia que yo quería contar es, Mi abuela ya hace como 17 años falleció. Nosotros vivimos la casa que era de ella con mi señora y mis dos hijos. Y un día el mayor de mi hijo le cuenta a la madre que anoche, dice, estaba durmiendo y ellos dormían en la pieza. Mi dos hijos dormían en la pieza que era de mi hija y mi abuela. Dice, estaba la abuela parada, dice, en la puerta. Como que se iluminó, dice, y como que salió de vuelta para el pasillo. Como que vino a vernos, dice, y se fue. ¿Vos qué hiciste? Él le dice, aunque nada, me tapé la cara y me dormí. Dice, me quedé dormido abajo de las cobijas. Y un día en el verano le pasó a mí. Yo vine casado, llegué y confí. Estaban ahí sentados abajo en las plantas, en el patio. Y yo me había recostado un rato. Cuando venía de viaje, me recosté y me quedé dormido. Pero viste, cuando vos sentís que estás durmiendo, que anda ahí, que entra a la pieza, que prende la luz. Bueno, yo sentí que alguien vino. Y como que me tocó la espalda, yo estaba durmiendo boca abajo. Como que me tocan la espalda, así para mirarme. Siento como que están ahí, me tocan la espalda. Y me miran. Yo no abrí los ojos en ningún momento. Sentí. Y pues siento los pasos que se retiran. Bueno, poné a las dos horas, me despierto. Estaban señores, los chicos, estaban todos afuera. Estaban mis sobrinas. Le digo, amor, le digo, vos fuiste a la pieza. O algunos de los chicos, cuando me fui a acostar, fueron a la pieza. No, papi. Dice, no. Me iba al baño, pero nadie fue a la pieza, dice. Digo, si alguien fue, le digo. Y yo sentí que me tocaron y me miraron. Sentí los pasos y todo. No, papi. Y se quedaron todos mirándose como sorprendidos. ¿Viste? Y yo me quedé con una media hora. Bueno, Lizardo, digo. ¿Será la abuela que habrá venido? Dice, capaz que es tu abuela que te vino a ver. ¿Vos qué sentiste que te tocaron? Sí, digo, me tocaron la espalda. Como que me tocaron y sentí la presencia como que estaba ahí. Y me miró y sacó su mano de mi espalda y salió caminando. Pensé que era vos, alguno de los chicos. ¿Cómo dice? Bueno, me quedó eso, viste. Dice que es el alma de mi abuela, que no está vigilando, que no está cuidando. Bueno, Héctor, te estoy escuchando. Estoy yendo para Buenos Aires. Te voy a escuchar todo mi viaje. Un abrazo. Hola, Héctor Rossi. Buenas noches. Lamento que el otro mensaje no se ha salido muy bien. Quería comentarte que hace dos noches se escucharon tiroteos ahí en el fondo. De donde estoy viviendo ahora y aullidos pero fuertes se escuchaba. Acá en este lugar en Provencio Varela, donde estoy viviendo ahora, la noche silenciosa se escucha un montón. Y ahora hay una llena, así que me imagino que anda el lobby zone de ahí de la zona. Son tres personas que están ahí custodiando ahí la entrada del campo. Ellos cambian de guardia cada semana, viste, no aguantan una señal. Yo siempre cada vez que paso por allá, por donde tengo que pasar, les pregunto. Y lo que me comentaron ellos es que anda un lobby zone. Ellos tienen la garita, están en el medio del campo, tienen la patrulla, o sea, tienen el móvil ahí. Así que supongo que es de verdad. Quería comentarte eso, que ellos lo vieron. Si ellos están escuchando el programa ahora en este momento, que lo puedan corroborar. Abrazo grande. Hola chicos, buenas noches. Mi nombre es Raúl. Vivo en la zona de 11, piso 14. Y el año pasado, 2022, he estado sentado en la cama un día de una tormenta muy grande, mirando las nubes, porque era como raro el cielo lleno de nubes y rayos y demás. Apareció como un, no sé si decirlo, como un disco, una esfera, se posó enfrente del edificio, pero a lo alto, no sabría cuánta distancia. Pero como una pelota que flameaba alrededor, parecía como si fuera color botella, un verde botella, alrededor un verde más clarito. Quedó 1, 2, 3 segundos suspendida y de pronto se alejó, pero a una velocidad enorme que desapareció. Esa fue mi experiencia con un objeto volador no identificado. Les mando un abrazo grande. Hola Héctor, hola gente. Estaba escuchando que están haciendo comentarios de ovni y hay algo que me tiene intranquilo. En el 2009, 2010 aproximadamente, yo estaba en Concordia, en Tres Ríos, viviendo. Estaba haciendo un asadito con un amigo, la madre y la que era mi señora. Y en un momento salgo afuera y miro y, te juro, eran las 2 de la tarde. Vi un ovni gigantesco, era el tamaño de una ciudad. Ese día y el día siguiente se comentó mucho, salió este en el noticiero. Pero vos sabés que no pude encontrar ninguna información de eso. Y te digo, no fue un flash que pasó. No, pasaba muy, muy despacio. Era una ciudadela gigante, no sé, para el que tenga idea, algo así como la nave de Macro. Un rectángulo grande, gigantesco, que se veía un montón de divisiones cuadradas. No sé si sabrás algo de eso o sabrás comentar el muchacho este de la huella ovni. Gracias, sigo siempre. Saludos. Hola Héctor. Están hablando de la parálisis de sueños. Mirá, yo empecé a tener parálisis de sueños desde adolescente hasta hace poquito, hasta hace unos días atrás. Los científicos dicen que es una parte del cerebro que se duerme o algo así. Pero para mí no, yo lo relaciono mucho con seres del más allá que vienen y nos roban energías. Porque a mí las veces que me pasó fue que me levantaba sin ánimo, con baja energía, cansancio, pesadez. Mirá, tengo millones de historias para contar relacionadas con la parálisis de sueños. Pero bueno, lo voy a dejar para otro día porque si no va a ser un audio muy largo. Muy buen programa Héctor y lo escucho todas las noches. Hola Héctor. Nosotros cuando éramos chicos, más o menos yo tendría uno, nueve años, mi hermano tendría ocho. Hacía poco tiempo que había fallecido mi abuela, mi vieja abuela en realidad. Y estábamos nosotros parados, nuestra casa estaba al fondo y nosotros teníamos el patio adelante. Estábamos los dos parados mirando porque hacía frío, entonces no nos dejaban salir. Desde la ventana mirábamos el patio y la vemos a mi abuela así vestida con su pochera azul, un pullover claro, con sus gorritos. Ellos siempre andaban a gorritos aunque haga calor, frío. Y estaba barriendo el patio, estaba con su palita. Y nosotros la mirábamos, los dos y nos miramos. Y con la mano nos hacen la señal así de chau. Y la llamamos a mi abuela hasta que ella llegó, la vieja abuela ya no estaba. No nos creían, después de grande ya nos creyeron. Pero sí, ella estuvo ahí en el patio y nos dijo chau, nos dijo adiós, porque en realidad nosotros dos nunca lo vimos en el cajón. Yo soy de Salta, mi nombre es Paula. Hola Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, habla Cecilia de Neuquén. Te cuento una de mis experiencias que tuve con mi parálisis de sueño. En mi adolescencia yo quise hacer un experimento que había leído en una revista de un viaje astral. Comencé a hacer todos los pasos que se dañé ahí, que había leído. Me concentré, etcétera, etcétera, hasta que bueno, me dormí porque no vi nada. Me edité, toda la historia. Cuando me duermo, comienzo a soñar que mi cuerpo se levante y me veo yo dormida. Y bueno, entra una persona toda de negro a mi dormitorio, yo dormía sola y me quiere llevar. Y yo comienzo a gritar, comienzo en el sueño a nombrar a Dios, a nombrar a Dios. Y el tipo, no recuerdo si me lo decía o me hablaba mentalmente, que yo me tenía que ir con él. Y yo no, 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 gritaba. Bueno, comienzo a pelear con esa persona toda vestida de negro y me despierto. A partir de ese día, comencé a tener todos los días parálisis de sueño. Pero era raro, era como cerrar los ojos y quedarme dormida automáticamente. Llegué hasta no querer dormir, lloraba para no dormir porque le decía a mi mamá que no quería dormir porque iba a tener sí o sí parálisis de sueño. Le pedí a mi mamá que se acostara conmigo, llorando porque tenía terror a dormir. Y era cosa de apoyar la cabeza en la almohada y chao, me quedaba dormida y comenzaban las parálisis de sueño. Más o menos la tuve todos los días, todos los días, como yo creo que 25, 28 días tuve parálisis de sueño. Todos los días. Mi mamá se ve que consultó a alguien en ese momento, no sé a quién. Bueno, un día me levanto, se me terminaron las parálisis de sueño. Ni cuenta me di. Estoy haciendo mi cama, poniendo la frazada abajo del colchón, qué sé yo. Y siento un ramerío abajo de mi cama. Me morí de susto. Saco era la Biblia abierta en el Salmo 91 y una cruz hecha con una cinta roja, una cruz de ruda. Y llamo a mi mamá, pero tiene medio un miedo. Y mi mamá me dice, no, te lo puse porque como vi que estabas sufriendo mucho por esas cosas que te dan en la noche. Y me dijeron que te haga esto, santo remedio. De ahí nunca más hasta el día de hoy he tenido parálisis de sueño. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ezequiel. Mi historia que tengo para contar es que desde chico estábamos jugando arriba del techo y me caí por la claraboya. Me quedé agarrado de los bordes de la claraboya. Me corté todas las piernas. Me hice 17 puntos en una de las piernas. Los dueños de casa me llevaron al hospital. Después, a los dos o tres días, les cuento que casi les rompo la estatua, la imagen de una virgen. Y ellos me dijeron que no tenían nada, que cómo van a tener una virgen ahí en el baño. Esa es mi historia, que me apareció una virgen. Hola, paranormales. Buenos días, es para mí. Estoy escuchando el programa por YouTube y, bueno, quería compartir dos breves relatos paranormales que me pasaron. El primero es cuando tenía 11 años. Estábamos viviendo en la casa de mi abuela cuando falleció mi papá. Y me pasaba que yo a los mediodías me quedaba sola porque era la única que iba al colegio a la mañana. Entonces, al mediodía me quedaba sola y en el momento que estaba almorzando, yo era una nena miedosa, no me gustaba quedarme sola. Veía todos los mediodías pasar una sombra, pero no era una sombra oscura, era una sombra clara, como luminosa, grandota, desde el comedor hasta la habitación donde dormíamos las chicas. La primera vez me pegué el cagazo de mi vida. Pasó varias veces, se lo comento a mi mamá y a mi hermana y me dicen que en la habitación a donde iba esa sombra que yo veía era la habitación a donde había fallecido mi abuelo. Entonces yo llegué a la conclusión de que era mi abuelo el que me cuidaba, porque después cuando me acostumbré y lo esperaba que apareciera, esa luz dejó de aparecer. Cuando yo perdí el miedo a quedarme sola, el espíritu de mi abuelo dejó de aparecer y yo estaba tranquila que él era el que me cuidaba. Eso entendí yo, que era el espíritu de mi abuelo, porque mi abuelo era un hombre que medía casi un metro de los 90 y era grandote, gordo. Y la segunda pasó después de que murió mi mamá y mi hermana, murieron con una diferencia de un año y medio. Una murió en enero del 99 y la otra murió en julio del 2000. Una noche cambiando a mi bebé, escucho en la ventana la voz de mi hermana que le dice mami, mami, ¿dónde estás? Y mi mamá le dice, acá estoy hija, acá estoy. Pero patente como si hubiesen estado del otro lado de la ventana. Yo quisiera saber que el doctor Lacera me diga si es una cosa parapsicológica mía que me lo imaginé para tener la certeza de que se encontraron en algún lado o si puede ser real que escuche sus voces porque la verdad que quisiera saber qué puede haber sido. Les mando un beso grande, soy Elida Alberti y los escucho siempre. El programa está genial. Besos a todos. Hola Héctor, soy Leandro Camionero. Vengo escuchando la radio en Spotify, vengo atrasado con los capítulos obviamente. Una semana atrasado. Resulta que había escuchado sobre Lobos, ahí otro capítulo que estoy escuchando, escuchar un silbido. Yo vengo justamente por esa ruta. Escuché eso dos horas antes de pasar por ahí. Cuando paso por el lugar aproximadamente donde comentaron que se escuchaban silbidos cuando la gente pasaba, se me corta la radio, aparece una música y se vuelve la radio de vuelta. Volví a retroceder la transmisión a ver si era algún problema en la radio de ustedes, si hubo un corte o algo y no, no había corte. Fue ahí. Bueno, eso es lo que me pasó justamente hoy. Un abrazo, muy buena noche y disculpen la hora que mando. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es David. Mirá, quería comentarte esto de que se está hablando mucho, que son las parálisis del sueño. Mirá, soy una persona que le pasa constantemente. Me pasa mucho, muy seguido, en lo que es mi casa, en mi habitación, o a veces cuando voy a dormir en la casa de mi pareja, también me suele pasar mucho menos. Pero me pasa. Yo le echo la culpa a dos razones, que en mi experiencia es lo que yo creo que puede pasar. Una es que estés muy cansado mentalmente, que es lo que me pasa a mí, calculo, porque yo trabajo siendo monitorista, haciendo monitoreo, y es un trabajo que demanda mucha atención y la verdad que termino con la cabeza quemada. Y después la otra es que el umbral entre el sueño y el mundo astral es muy fino, entonces en ese momento es como que entras en una especie de trance y accedes a las dos partes, tanto al sueño como al mundo astral. Entonces ves cosas, ves sombras, situaciones, etc. Te cuento mi experiencia en base a esto último que te estoy diciendo. Me pasó una vez que yo estaba durmiendo en mi cama y yo la tengo en una esquina, y digamos hacia el frente tengo la ventana y estaba pegada a la pared justo en una L. Entonces me agarró parálisis del sueño, se podía abrir los ojos y todo, pero no podía moverme. Y lo que me pasaba es que yo mirando hacia la ventana, por ratos era la ventana mi cuarto común, viendo las paredes y demás, pero por ratos se me hacía que era como una escalera que subía hacia arriba, digamos con toda la estructura, sería la misma L pero con una escalera. Y yo creo que digamos ese es el momento que se entremezclan lo que es el mundo astral o digamos ese trance con el sueño. También me pasó hace poco, hace unas noches, que yo estoy más potente, que yo estaba durmiendo, me agarró parálisis del sueño y yo me desperté y tenía la parálisis del sueño, pero cierro los ojos y en el sueño había alguien como que me estaba tapando la boca, alguien conocido, creo que era mi pareja. Me estaba tapando la boca, yo estaba bañándome y me hacía gestos como que no diga nada o que no hable porque hay alguien parado ahí en la esquina. Y cuando vi, digamos, en el sueño había alguien, una sombra parada en la esquina del baño donde yo estaba soñando y nada, yo no decía nada y después cuando abrí los ojos de vuelta ya estaba boca abajo en mi cama y bueno, lo primero que atiné a hacer es rezar, pedir que se vaya todo lo malo, todo lo que pueda llegar a estar acosándome, que se vaya. Y la sensación de que alguien me estaba observando se fue. Pero básicamente yo pienso que es eso, que es una mezcla entre lo que es el mundo astral y el sueño. Y por eso a veces cuando nosotros nos despertamos le empezamos a dar forma a todo. Por ejemplo, vemos una silla y le vemos forma de sombra. ¿Por qué? Porque en el sueño nuestra imaginación vuela y como están mezclados, lo primero que atina al cerebro es a darle sentir. Así que bueno, esa es mi experiencia. Espero que le sirva a la gente que opinen también porque a no todos les pasa igual. La verdad que escucho siempre tu programa cuando estoy viajando, yendo al trabajo, volviendo. Y nada, la verdad que me encanta. Un abrazo a todos y saludos. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Oscar, soy médico, ya hemos hablado en otra oportunidad. Hasta hace poco tiempo era jefe de cirugía del Hospital de Quemados en el barrio de Caballito. Digo hasta hace poco tiempo porque me jubilé después de más de 40 años de trabajar en la salud pública. Esto hizo que me tocara estar en el hospital en dos situaciones muy importantes. Cuando fue el accidente de Lapa y cuando fue la noche de Cromañón. Tengo muchas cosas para contar, pero básicamente quiero hablar sobre lo que ocurrió en la noche de Cromañón. Fui uno de los primeros que se acercó al hospital cuando me enteré de los hechos por la televisión. Así que llegué lo más rápido que pude al hospital. Por supuesto no estaba de guardia, estaba en mi casa, yo ya era jefe. Pero me acerqué, como se habrán acercado muchos otros colegas a los distintos hospitales, ante tamaña catástrofe, ante tamaña desgracia que enlutó al pueblo argentino. Cuando llego a la puerta del hospital era un caos total. No te puedas imaginar lo que era el caos, la gente, ambulancias, bomberos, gente desesperada buscando sus hijos. Fue algo terrible, triste. No paraban de llegar ambulancias trayendo cadáveres que se amontonaban en la cochera del hospital en el fondo. Muy consternado por todo esto, me dirigí precisamente al fondo de la cochera del hospital y había una pila de cadáveres. Todos grises, todos sin zapatillas. No se podían identificar los rostros, ya que todos estaban cubiertos de una ceniza maldita. Oscuros, negros, todos iguales. Me sorprendió terriblemente que entre la multitud de cadáveres que había, se veía un cadáver de, y te hablo realmente de un cadáver de un chico muy jovencito, tendría 14, 15 años. Realmente me dio muchísima pena, me acerqué, y con asombro vi que estaba boqueando, como intentando rescatar algunas bocanadas del último aire. Estaba muerto. Yo no supe si eso realmente era un reflejo o alguna otra situación. Me acerco, le abro la boca, estaba absolutamente ennegrecida, como un chicle. No nos olvidemos que la mayor parte de los pacientes que murieron, no murieron quemados, sino que murieron envenenados, porque al quemarse el techo del lugar, del boliche bailable, esa famosa media sombra, debajo de eso había una pared de una especie de goma pluma que se utiliza en algunos lugares para insonorizar. Cuando esa goma espuma se quema, libera un ácido que se llama ácido cianídrico, que es el que se utiliza en las cámaras de gas. Entonces murieron envenenados e intoxicados y asfixiados. Bueno, intenté limpiarle la boca a ese chico a ver si se podía hacer algo, fue muy difícil. Quiero contarte que todo esto era en medio de un caos ensordecedor, de gritos, de llantos, de gente desesperada que luchaba por entrar al lugar a reconocer a sus muertos. Justo uno de los anestesistas, que también estaba desesperado, porque no teníamos elementos, imagínate tú, que fue una catástrofe que llegaran tantos decenas y decenas de cadáveres y nosotros no poder hacer nada. Le pido a uno de los anestesistas que por favor me ayudara a tratar de intubar al paciente para poder hacer algo, aunque sabíamos que no se podía hacer nada. Bueno, me dijo que no, que no se podía, teníamos que luchar por los vivos. De todas maneras, corrí hasta el segundo piso a quirófano, conseguí un laringoscopio y un tubo endotraqueal y un ambú. Un ambú es una bolsa de plástico que sirve para ventilar a los pacientes. Con mucho trabajo conseguí limpiarle la boca, intubarlo, es decir, introducir el laringoscopio, intubarlo y conectarlo al ambú. Bueno, estuve hasta las seis de la mañana con lo que se dice bolseando al paciente, intentando reanimar algo que no iba a poder ser. Hubo un atisbo de respiración después de tantas horas de estar intentándolo y luego imponiéndome como jefe, traté de subirlo a terapia intensiva para conectarlo a un respirador. Esa misma noche discutí con el terapista porque me dijo que debíamos guardar los respiradores para la gente que realmente tuviera una oportunidad de salvarse. Como jefe me impuse nuevamente y logré subirlo a terapia y que lo pusieran en un respirador. Estuvo un mes Héctor en respirador, prácticamente con signos de muerte cerebral realizados por un electroencefalograma. Había conseguido revertir el cuadro cardíaco, había un latido muy débil, pero bueno, signos de muerte cerebral. Un día jueves me dice el terapista si al día siguiente le podía hacer una traqueostomía para sacarle el tubo y conectarlo mejor al respirador. Dije que sí. Al otro día cuando fui a hacer la traqueostomía estaba convulsionando y no había ninguna posibilidad de nada. Así que muy consternado me fui a mi casa. Después me enteró que este chico tenía 15 años de edad. El lunes cuando llego al hospital me piden una derivación del interior del país para trasladar un quemado grave en un vuelo sanitario y me preguntaron si había cama. Y yo respondí que sí, que había una cama, pensando que esta cama de terapia ya estaba vacía, por lo que era ineludible. Cuando me acerco a terapia, a ver la habitación si la había limpiado, estaba Mauro, así se llama, Mauro, sentado hablando con la psicóloga. Yo no lo podía creer. Me acerqué emocionado y temeroso. Le di un abrazo y le dije, gracias Mauro por volver. No entendía nada este chico. Al rato me voy a mi despacho y me puse a llorar de la emoción, de toda esta situación. Al ratito vienen los padres, mamá y papá. Me abrazan llorando porque se habían enterado de esta situación y me cuentan que otro hijo había muerto en otra situación, en un accidente. Hoy en día con Mauro han pasado unos cuantos años. Ella es un adulto. Somos grandes amigos. No tuvo ninguna secuela neurológica, ni motora, ni física. Yo lo atribuyo realmente a un milagro. Algo me iluminó para sacar a esa persona adelante. Al poco tiempo de Cromañón se hizo una película que se llama La lluvia es también no verte, donde se narran todas las situaciones que ocurrieron esa noche fatídica y habla precisamente Mauro en el inicio de la película y me menciona a mí como que gracias a mí y que me ocupe de él, él está vivo y nuevamente en el mundo de los vivos. Te vuelvo a repetir Héctor, Mauro somos grandes amigos y creo que él volvió porque tiene alguna misión más importante en la vida. Un abrazo Héctor. Quería contar esto, lo saben muchas personas. Hay un libro escrito también, pero para mí fue algo muy, muy importante poder contarlo y poder asistir de esta manera a esta persona. No sé por qué fue Mauro. Pudo haber sido cualquier otra persona, pero fue Mauro. Un abrazo Héctor. El programa es muy lindo y muy interesante. Los escucho siempre. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Paola de Flores. Quería comentarte que hace cuatro años atrás falleció mi tía y fue el 24 de febrero a las 6.57 de la mañana. Bueno, hicimos todos los trámites, todo. Buscamos a la velatoria además y empezamos a velar cerca de mi casa. Y esa misma noche, a las 10 de la noche me llamaron por teléfono que había fallecido en forma repentina. Mi mejor amiga, ella era más grande que yo, Marilena se llamaba. Yo hacía unas veces que no hablaba con ella. Bueno, me agarró una cara que todo lo que a uno le pasa cuando siente que las distancias no están buenas, que el orgullo no sirve para nada. Pasó la noche en el velatorio de mi abuela y yo no pude irme a la casa de mi amigo que vivía en Acasuso porque como falleció en la casa tenía que hacerle autopsia y demás. Y la cuestión de que al otro día la llevamos a mi tía al cementerio de Chacarita y la veo, antes de entrar a la zona de nichos, la veo a mi amiga en un árbol con una seña muy particular. Pero estaba ella, era ella, no fue una visión. Estaba ella ahí, con un vestido jipón de colores. Ella tenía una forma particular de mover las manos, tenía siempre uñas largas. Y me decían, no sabéis boludo dónde estoy. Y yo empecé a llamar a todo el mundo para que estaba Marilena ahí. Bueno, me calmaron, demás, qué sé yo. Al otro día voy al velatorio de mi amiga, de Marilena, y cuando voy a verla en el tajón, tenía el mismo vestido y en los mismos collares. Y la había visto yo en el cementerio, como que me quiso calmar en el cementerio porque me dijo, no sabés, con una alegría. Y bueno, tengo muchas historias. Esta es la más vivianita, pero que la quería compartir me parece muy, muy loca. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Mariana, soy uruguaya, vivo en Punta del Este. Y bueno, como todas las noches salgo a pasear al perro y mi compañía es la radio y tu programa. Bueno, te cuento que hace mucho tiempo que pensaba compartir mi experiencia porque no es una historia, es algo que me pasó a mí y me toca mucho. Y hoy, nada, justo prendí la radio y estabas hablando de la pérdida que tuvieron Pampita y Vicuña. Y mi historia tiene que ver con eso porque yo también perdí a mi hijo. Vicente nació con 23 semanas de gestación, pesando 540 gramos. Y la luchamos durante nueve días. Vicente, yo nunca lo pude agarrar, besar, tocar, todo como un niño necesita y una madre necesita besar y abrazar a su bebé. Lo único que conoció Vicente fue una incubadora. A mí me costó muchísimo superar este duelo. Viví mucho tiempo llena de dolor en un lugar oscuro, ¿no? Como es cuando uno es atravesado por un dolor sordo, como es la pérdida de un hijo, porque no hay otra descripción que te pueda llegar a ser más precisa, como la que es sentir un dolor sordo. Es algo que te atraviesa de arriba abajo y hacia todos los costados y todo lo que vos ves, a pesar de que tu vida sea maravillosa, es dolor. Y bueno, al verano siguiente que Vicente falleció, yo tenía un jardín porque me gustan mucho las plantas y mi jardín se secó completamente. O sea, no quedó nada, ni siquiera el césped quedó. A pesar de que venía gente a cuidarlo, porque yo lo había dejado de cuidar, a pesar de tener todos los cuidados como siempre y más. Entonces, bueno, ya estábamos cerca del año del fallecimiento de mi hijo, pero yo seguía llorando y a mí me seguía doliendo. Como te digo que me sigue doliendo y a veces sigo llorando hasta hoy. Y nada, estaba regando, mirando hacia abajo, preguntándome y preguntándole al cielo, ¿Dónde estaba mi hijo? Y si mi hijo estaba en algún lado. Si por haber vivido nada más que nueve días, si tenía alma, si estaba con Dios, si estaba en algún lugar, ¿no? Si éramos más que carne y que hueso y que polvo, porque yo a mi hijo lo decidimos cremar. Y bueno, nada, estaba llorando, mirando hacia abajo con la manguera, regando la tierra seca. Y cuando levanté la vista, me estaban rodeando picaflores. Y uno en especial, que fue muy raro, se me paró enfrente y me voló. ¿Viste que vuelan estáticos? ¿Quedan estáticos? Bueno, quedó estático enfrente a mí. Y esto pasó, se mantuvo durante muchos segundos. Fue como, no sé, 30, 40 segundos. Y después, pum, se fueron. Y durante muchos días, un colibrí se vino a posar a mi ventana. Sobre todo, los días que yo no me podía levantar de la encama. Así que, yo no sé a dónde van, yo no sé dónde está mi hijo, pero elijo creer que está bien. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te quería contar una historia que pasó en una capacitación que estaba haciendo. Teníamos una compañera que, cada tanto, se levantaba en plena clase, llorando y salía, no corriendo, pero rápido del aula. Y yo la primera vez que lo vi, me levanté para ir a auxiliarla, ¿no? En caso de que le pasase algo malo, ¿no? Y una compañera me ataja y me dice, no, 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 no la molestes porque le pasa siempre. Y así pasó un pequeño tiempo y de la nada otra vez se levanta en la clase y sale corriendo, llorando, angustiada. Era extraño, ¿no? Que alguien haga eso. Entonces, empezamos a averiguar y dice, los que lo conocen, que la chica está afectada. Contó una vez que, cada vez que le pasa eso, es porque dice que le visita una criatura que había fallecido y que ella lo vio. Que la criatura se le acerca y le dice, por favor, ayúdame, le dice. Entonces, ella, al no poder hacer nada, porque la criatura ya está muerta, es como que su espíritu, ¿no? O el fantasma de la criatura, es la que se le manifiesta y por eso ella sale llorando, ¿no? Porque no puede hacer nada. Así que, la verdad que cuando contaron la historia, lo que estábamos ahí en el aula escuchando, nos quedamos helados, ¿viste? Así que, esa es la historia. La radio está muy buena. Hola, Héctor Olamona, buenas noches. Gabriel de José C. Paz. En algún momento me gustaría que se toque el tema de los zombies, pero no la versión hollywoodense ni el cliché del muerto caminante, sino de aquella persona que está bajo el influjo de un brujo vudú y se somete a la voluntad de la hechicería mediante distintas pociones. Gracias. ¿Cómo está la audiencia paranormal, Héctor? Y mejora a los demás, en consecuencia. De alguna manera es así. No solo porque sirve como para quitar las emociones y buscar ese punto de luz, sino porque realmente es el propósito. Somos una historia totalmente evolutiva. Eso tenemos que ser los seres humanos. O sea, esa sería nuestra función. Ser una historia en constante evolución. No estancamiento ni tampoco retroceso. Estamos hablando de evolución energética. Estamos llamados a evolucionar y a entender todo como un paso al lugar siguiente. Eso es lo que nos ayuda a transitar mejor todas las etapas y a tener una idea más abierta de las cosas. Y por ende a tener las emociones un poco más trabajadas y más asumidas, como humanos que somos asumidas, pero a la vez con otra apertura de conciencia, creo yo. Hay una teoría que dice que los seres humanos que hacen un paso muy breve por este plano, se diría, han cumplido en ese mínimo tiempo su tarea. Ya sea mediante una tragedia o lo que fue, regresan a su punto inicial por eso. Teóricamente todos tenemos un... No se llama destino, porque nuestra evolución la vamos haciendo día a día. Si hay que entenderlo de esa manera, o sea, nuestra evolución la vamos haciendo día a día, pero es como que hay un hilo histórico que ya viene pautado de alguna manera. Hay un hilo histórico en cada uno de nosotros. Por eso no vivimos todos de la misma manera, ni la misma cantidad de años, ni tenemos las mismas circunstancias. Porque todos tenemos tareas, misiones, contextos e improntas diferentes. Bueno, si no, no seríamos humanidad. El hecho es que no nos está sirviendo todavía para tener una idea cabal de una humanidad mejor, porque en realidad la función de todo esto es justamente evolucionar como sociedad y entender las cosas de otra manera y trabajar en función de un todo. Pero bueno, es solamente una reflexión. Birbel, de acá de Zona Sur. Besotes a todos. Hola Héctor, soy Cecilia de Ciudadela. Te hablé un par de veces contándote cosas. Realmente creo que la gente lo malinterpretó esto como que es algo taquillero, como que Benjamín quiere vender, porque viste, me parece que no. Me parece que es algo que le sana el alma. Me parece que es algo muy genuino. A mí me toca trabajar de seguridad y estoy en parte en neonatología y maternidad y de repente cuando veo que hay un bebé que fallece, es como que yo digo que es duro. De repente hay chiquitos de un mes. Me llega hasta el fondo del corazón porque me pongo a pensar, digo, estas personas tuvieron toda la alegría del mundo y se les fue, ¿entendés? Incluso no solamente de niños. Estamos hablando de gente que uno ama, gente que uno ama. Hoy me pasó ver una mujer llorando y que pasa una persona. Yo soy nueva en esto de seguridad, entonces, nada, son cosas que me llegan. Me estaba hablando otra persona y le digo, disculpame, o sea, se me llegan los ojos de lágrima, perdoname. Igual que, bueno, tenemos que pedir, a ver, por favor, los bolsitos, los bolsitos, porque viste, y una persona me dice, mirá, tengo este bolso lleno de ropa de mi mamá que falleció. Y yo dije, perdoname. Y no me puse a llorar, pero le dije, perdoname y te acompaño en sentimientos, perdoname. Me dice, muchas gracias. Son sentimientos, como yo soy nueva, es como que, viste, me choca un montón, un montón. Capaz que con el tiempo, si sigo en este trabajo, sea más natural para mí. Pero para mí no es natural ver una persona llorando por su mamá, o sea, y ver pasar un capillero con una persona tapada y una persona llorando por la madre. Hasta ahora, gracias a Dios, no vi ningún bebé, pero los veo asentados en los cuadernos de que se van niñitos de un mes, de, no sé, de 15 días, 20, y lo leo y digo, y trato de buscarle la explicación y no hay explicación. Seguramente esa criatura nació mal o tuvo un problema o esto o lo otro, pero yo como madre de dos niñas, digo, de dos mujeres, porque una es una mujercita ya y la otra es una niña todavía, pero, ay, Dios, hay que estar. Por eso cuando lo critican a Benjamín, digo, para criticar estamos todos. Para hablar de la vida, ah, es sexual o no sexual, estamos todos. Basta, esto no es algo sexual. Esto es algo que le sana a él su alma, su alma. Así que dejemos de mirar si hizo esto o aquello. Él perdió una hija, igual que Carolina. Entonces dejemos de criticar y miremos el lado sanador de esto. No lo que, ay, bueno, hiciste esto, aquello. No, no, no sirve eso. Yo no creo que él haga esto para tener rédito de nada. Yo creo que a él le dolió tanto como a Carolina. Bueno, un beso enorme, los quiero mucho y, nada, espero tener suerte con este trabajo porque realmente me pasa a ver estas cosas y sentirme muy tocada. Creo que con los años la gente se va poniendo más dura y es como que, bueno, sí, ah, bueno, es otra más. Y yo no lo veo así. Lo veo de otra manera, ¿me entendés? Yo le doy de alta a los bebés y digo, Dios quiere la Virgen, lo ilumine, porque yo soy así. Pero no sé qué pasa después. Hola, ¿qué tal? Héctor y, bueno, ¿y todos? Bueno, yo quería hacer mi aporte chiquitito. Yo también perdí un hijo. Pero creo que la fortaleza más grande que sacamos como para seguir adelante es porque tenemos otros hijos. En mi caso yo tengo una hija que era más grande y, bueno, en el caso de Pampita y de Benjamín ya tenían tres hijos, creo, o dos en ese momento. Pero creo que la fortaleza más grande la sacamos por ahí. No con esto quiero disminuir a nadie ni minimizar ningún tipo de caso, por favor, pero supongo que en el caso de no tener... Es como que uno se agarra del hijo que tiene, ¿no? Y dice, bueno, por él o por ella, en mi caso era por ella, yo tengo que seguir viviendo. Y pienso que es así, que debe ser terrible. Sí, yo también quiero leer el libro de Benjamín, obviamente, pero supongo que debe ser terrible en el caso de padres con un único hijo. Que le suceda eso. Bueno, ese era mi aporte. Nada más. Besos para todos. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres grabala en audio y envíala por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres Cementerios malditos Carreteras llenas de almas en pena Casas enrujadas Acá no hay ficción Hay historias reales Estás En la noche paranormal Esta es la historia real de El siniestro pasaje de San Telmo Hola, querido Héctor Te escribo este correo tal como te lo prometí la semana pasada Mientras tomábamos un café moedo Voy a ser detallado pero breve Como me pediste cuando te conté esto por arriba Al despedirnos Podés hacer lo que quieras con esta historia Pero ojo Te voy a pedir que no me nombres Solo con que se sepa que soy amigo y que esta historia es real Alcanza No quiero que en la agencia publicitaria donde trabajo sepan lo que les voy a contar Supongo que entenderán Siempre fui noctámbulo La noche me ayuda a pensar y en mi laburo que necesita creatividad Eso se agradece Por mi eficiencia fuera de las horas de oficina Hago media jornada pero me la pagan completa A veces cuando la cabeza se me adormece por el encierro salgo a caminar sin rumbo para refrescarme y ver si se me ocurre algo Arranco siempre por avenida Boedo y termino en cualquier lado A veces tengo que tomar un taxi porque se me ocurre alguna idea caminando y no sé cuál colectivo me lleva a casa Aparte a veces son las 3 y media o 4 de la madrugada y con la inseguridad la gente le huye a un tipo que no sabe dónde está parado La historia que prometí relatarles comenzó la madrugada del invernal 5 de julio de 2007 Estaba de pésimo humor en mi departamento Tenía que pensar una campaña publicitaria para un cliente que quería lanzar un producto nuevo invendible que no tenía calidad Solo haciendo magia sería un leve éxito No les voy a decir ni qué producto ni qué cliente Tengo códigos Segundo porque lo sigo teniendo en mi cartera y no puedo darme el lujo de perderlo Por eso salí de casa a ver si algo me inspiraba Una y cuarto de la madrugada Había mucha humedad y algo de neblina Pasé por el café donde nos juntamos la semana pasada por la avenida Boedo Seguí hasta avenida San Juan Doblé a la izquierda por Entre Ríos y después a la derecha por Berlano hacia el río Avanzaba y la neblina se acentuaba Continuaba caminando Cada vez con menos alcance de vista Sobre todo cuando crucé la 9 de julio Detuve mi caminata en la esquina de Belgrano y Defensa en el barrio de San Telmo frente a la iglesia de Santo Domingo En la torre del Campanario la que da al río de la Plata aún están los perdigones disparados durante las invasiones inglesas Vagamente se podían ver esa noche por la niebla En el frente entre las puertas y las rejas está el bello mausoleo donde reposan los restos de Belgrano Estuve dos minutos admirando el lugar y seguí mi camino por esa vereda siguiendo el viento húmedo y fresco que venía desde Puerto Madero Seguí caminando media cuadra y me sorprendí al ver una pequeña boca calle a la derecha Es un pasaje por el que apenas entra un auto mediano con una vereda breve Corta la manzana desde Avenida Belgrano hacia Venezuela paralela a Defensa y Balcarce Observé desde las fauces de la callecita los antiguos edificios que estaban a ambas manos Estaba embelezado Se me antojó que ese lugar sería ideal para filmar una publicidad y que tal vez el lugar serviría para el producto invendible Así que entré al pasaje observando admirando el lugar pensando si se le podía sacar jugo a ese espacio y qué puntos podían unirlo con lo que mi cliente pedía Acá es cuando las cosas empiezan a volverse inconcebibles Ya estaba a mitad de cuadra del pasaje viendo una edificación muy antigua de ladrillo a la vista situada en la mano que da hacia el río Vino un terrible viento frío desde Avenida Belgrano Giré y vi que la niebla se había hecho muchísimo más densa más sólida Era un muro que no venía ni por arriba ni por atrás sino en ese lugar exacto Me di vuelta hacia la derecha para irme para el otro lado y volverme a casa Eso no me gustaba nada Ahí fue cuando empecé a ver lo que hizo que nunca más pensara en pisar ese lugar Ahora entro en detalles porque nunca me lo voy a olvidar De la calle empedrada comenzaron a surgir manos se los juro Saben que no me drogo y esa noche no había tomado alcohol Esos brazos no abrían el empedrado lo traspasaban Lo hacían como quien se abre camino entre humo o telaralgas Les juro que eran más de 70 pares de extremidades que iban subiendo con viejos fusiles Esos de madera y metal que te muestran en los libros de escuela sobre la revolución de mayo o las guerras civiles Los brazos subían y con ellos cabezas Los brazos se apoyaban en la calle Los torsos con chaquetas rojas subían y levantaron finalmente el resto de sus cuerpos Héctor te juro que se veían y eran 100% reales Eran tipos que estaban levantándose del duro empedrado como si estuvieran durmiendo debajo Se despertaban y se levantaban de su lecho Se empezaron a mirar lentamente entre ellos uno que parecía estar al mando de pelo blanco y un sombrero negro parecido al de Napoleón Bonaparte llevaba un sable larguísimo y con él apuntó hacia donde estaba yo Dijo en un inglés británico Adelante soldados Debemos tomar la plaza de la victoria No disparen a nadie hasta que lleguemos allí Pero si alguien nos ataca nos mataremos a todos Quedé petrificado Los 70 o más soldados me vieron y amenazantes me apuntaron con esos rifles escopetas o lo que fuera El miedo no es sonso Me fui corriendo hacia Avenida Belgrano con una niebla espesa y todo Mientras huía escuchaba que recitaban todos mientras marchaban Es otro gran día con otra gran victoria No hay ejército que no pueda vencer Somos jodidamente gloriosos De golpe no escuché nada más No paré hasta llegar a la avenida 9 de julio Después seguí caminando mirando hacia atrás pensando que había sido ese fenómeno extraño esa locura hecha carne Volví a mi casa y traté de dormir algo Infructuosamente Esa tarde del 5 de julio de 2007 casi me echan del trabajo por lo poco productivo que estaba Cuando se hizo de noche llamé a un íntimo amigo historiador Ustedes lo conocen Le conté todo lo que pasó la noche anterior Le describí el lugar los hechos la vestimenta las armas y lo que dijeron Me dejó helado lo que me respondió En 1807 ocurrió la segunda invasión inglesa al mando del teniente general John White Loke desde Plaza Miserere ordenó que 12 columnas avanzaran hacia Plaza de la Victoria Plaza de Mayo para tomar el fuerte donde está hoy la Casa Rosada Los criollos estaban mejor preparados que en la invasión anterior por lo que los británicos se la vieron más difícil Perdieron a la mitad de sus hombres ese día Señores hoy será una batalla que no olvidaremos Esta será la historia que le contaremos a nuestros hijos y ellos a sus hijos Aunque costó fueron derrotados el 5 de julio de ese año y el 7 aceptaron la capitulación A su vuelta White Loke fue sometido a corte marcial y destituido Lo escabroso es que nadie quería que los invasores ingleses fueran enterrados en el único camposanto que había el cementerio de Recoleta Por eso fueron enterrados allí en ese pasaje luego llamado 5 de julio Sus cuerpos nunca fueron removidos y aún están allí Cientos de soldados invasores ingleses sin santa sepultura Ese 5 de julio de 2007 se cumplía en 200 años de la segunda invasión Yo un simple publicitario fui testigo de como esos hombres salían de sus improvisadas tumbas y reiniciaban otra vez su avance hacia la plaza de la victoria y el ataque al fuerte Yo queridos oyentes fui testigo de lo siniestro de aquel pasaje de San Telmo En estos 10 años salvo a mi amigo historiador no le conté a nadie salvo a ustedes esta historia Hagan lo que quieran con ella Lo que no quiero por favor es que se acerquen de noche solos al pasaje 5 de julio Nunca en esa fecha Y si es posible tampoco en otra Yo salí corriendo esa fe Pero ¿Y si de verdad me podían hacer daño? Si la próxima vez esa extraña y fantasmal niebla no dejara pasar y fuera tan sólida como se veía por el otro lado podríamos morir Sé que no soy el único que pasó por esto Lo sé porque investigué la cantidad de indigentes que desaparecieron para siempre en ese pasaje de noche El siniestro pasaje de San Telmo La radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la medianoche Pasar cosas para normales Pasar cosas para normales Pasar cosas para normales Y empiezan a pasar cosas anormales Ahora empieza el microprograma que te deja maquinando Hasta su próxima edición Viernes Que vuelva a Carlos Que vuelva a Carlos Que vuelva a Carlos Sabés hablando de eso perdóname El sábado pasado estuve en La Rioja ¡Era! Cumpleaños 15 Espectacular Y conocí a un DJ que el otro día le decía a Rodrigo Blanco DJ Trico DJ Trico DJ Trico Me dijeron No Lo que pasa que viene el DJ ¿Quiénes son? No, no Pero vas a ver cuando venga el DJ que la rompe Bueno decía yo Ponele que esto que lo otro Dicho y hecho Llegó el pibe y todos los pibitos de 15 años La locura Eran moscas en el papel de moscas Claro Y ahora son influencers Los DJs O sea me di cuenta de varias cosas primero que yo ya estoy grande Punto número 2 No necesitabas eso para que te cuente igual No, eso me cacheteó la realidad me cacheteó porque yo me veía cómo bailaba yo y cómo me miraban los pibes que me dicen Ay, por favor Ay, no Me hace un paso Igual tengo que decir Edeíto para arriba Me hace un paso Sí, sí Y me tiraba y tiraba el club ¿Vos qué fuiste a hacer que me la perdí? Animar de la animación Animaciones Héctor Rossi Me di cuenta Te pagaron todo Me pagaron todo Viaje aéreo Todo Amo Y reviven la gente allá muchas gracias Y me di cuenta que yo tenía una referencia de cumpleaños de 15 de hace 20 años La época nuestra Claro Ahora se planea el que puede el que tiene el dinero para hacer una super fiesta Son dos fiestas en una Un sector para los adultos Un sector para los pibes Y necesitas un animador A mí me convocaron para los adultos Ponele Que me conocían Había un dinero ahí A todo trapo ¿Contabas chistes? No, no No le agregué nada más que presentar lo que venía Pero como ¿Hablaste de maquinando? No Como con los adultos me conocían por acá por intrusos por todas las cosas Era como fácil romper el hielo Me pedían fotos todos los pibes Ni me junaban Ninguno ¿Quién era? Uno solo En un momento vino un pibito Me dice ¿Nos podemos sacar una foto? ¿En serio? Decime tu nombre No, yo le pedí a él después ¿En serio? Y me dice No, no Porque yo te escucho en la noche para notar Vamos, pibes La parte de la quinceañera Te conocía Porque ella te pido La quinceañera me conocía Ella quería que la presentes como a flor en intrusos Exacto Pero entiendo que estaba ¿Cómo la presentaste, Héctor? No, no La presenté igual que en intrusos Porque de hecho Entró en un descapotable al aire libre Hacía como 30 grados en la rioja Entonces yo Estuvo muy bueno Fue tipo película Venía del medio del campo El auto En la oscuridad Y se encendían todas las luces Fuegos artificiales Y sonaba a coles Ah, pero a todo Y yo vine ¿Y a lo? No, el Viva la vida El sky of stars Explotaba Desde el momento en que explota Pero todo eso yo venía caminando en la oscuridad Entonces la gente estaba Ay, mi amor Todo divino Me escuchaba ¿No tenías un seguidor de luz? No, primero empecé Porque era misterio Claro, después aparezco en el medio del campo Es paranormal La gente me miraba ¿Y este quién es? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Yo presenté Como si fuera un polomo Ya con ese hopo Te da que es alien importante Estaba vestido Como en la televisión No la conozco Alto, super hopo Y cuando ya estaba llegando Dije Cosas genéricas El día más importante De su vida Gracias a todos Por la verdad 15 años Los 15 años De Antonella Y ahí me corrí Explotó en los fútbol Artificiales Entró al auto Quedó espectacular Después me van a pasar el video Lo dije todo Sí, yo lo quiero ver en el video Había grú Había grú Había cámaras Había en un programa de televisión ¿Qué es el ruido? Guita Había guita Guita Escucha Héctor ¿Y te sentiste cómodo? ¿Te gustó? ¿Te gustaría ser más Más sociales? No Sí, sí me contratan Claro, obvio Porque yo Si vos me pagás Yo soy muy sociable ¿Animás tu fiesta? No, sociales digo así Animar más fiestas Empresariales Me encantó Me encantó Para mí vos redas con eso Pero que descubrí Que los pibes hoy Ya no tienen más referencias De nosotros Que laburamos en la tele Conductores y de nada No existe nada No existe nadie de la tele Es alguien que siguen por El pibe este tiene Un millón de seguidores en TikTok Listo, ya está Claro, streaming Olvidate Sí Olvidate Y después me enteré lo que cobraban Y me quería matar Casi te desmayaron ¿Cuántas cifras? No, la que dijo Rodrigo Blanco Seis Seis cifras No, me quería matar Pero bueno Evidentemente ya estamos del otro lado Yo hubiese ido por el pancho y la coca Prácticamente ¿Qué onda para Bueno, emborrachamos y brindamos Corazón, todo neblas Lo bueno es que En un momento La gente se empieza a poner en pedo Obvio Y ya se rompen los límites entre En los protocolos En los protocolos Entonces ya ven Venir Séntate acá Venir Séntate a un pita Venir que te haga un caballito ¿Sabes quién es él? Es el Y me presentaron gente muy Ah, te presentaron como los de ¿Sabes quién es él? Este es el Oh, cómo te va Mucho gusto Yo los veía Estaban todos en pedo Y yo no estaba en pedo No, nada Porque yo trabajando no tomo Agüita Nada Coca-Lite todo el tiempo Coca-Lite Entonces En ese momento Desde ida y vuelta Cuando tu interlocutor está tomado Es mucho más fácil sacar información Llevaste la cámara oculta ahí Lleve la cámara oculta ¡Viva! Ahora, la semana que viene Agárrese la rioja Pero No, real En posta Me sorprendió para bien Mirá que Yo no soy un tipo que se la banque Muchas horas parado Estuve de las nueve a la noche Hasta las cinco de la mañana ¿Hasta las cinco te quedaste? Porque después era ¿Tu trabajo duraba hasta las cinco de la mañana O te quedaste de onda? Si quieres quedarte Bueno, me quedé Ya fue lo que voy a hacer Bailaste el meñeguito El carnaval carioca Hice todos los papelones Que había que hacer ¿Ah, sí? Pero después me quedé charlando con gente Bien Y fue muy productivo Fueron muy productivas las charlas ¿Carnabal carioca se usa? No se usa más, ¿no? En un momento este DJ Abrió el carnaval carioca Este, yo dije Que bien Y después del evento Volví con él en el avión Y me decía No, lo que pasa es que Conta Yo tengo armado Le digo Che, te felicito Yo no te conocía Me decían Yo tengo armado el set Para los pibes Y en algún momento Para ustedes los viejos Empiezo a meter Ahí te la tiró la patita también Y cuando me dijo eso Bueno, te agradezco mucho ¿Pero el trico queda tierne? No, tiene treinta años Tampoco está tierne Tampoco otro Otro Sí, grupo de matas Pero Mi generación Yo empiezo a meterme Dice Este, meneíto Y me nombró Para los viejos Y los viejos vienen como moscas Me dijo Ah, no te cagas Me dijo Ya está bien Tenés razón Tirate el avión Qué lindo que te traten como viejo Este, digo Es terrible Te lo merecen Te hablan de usted aparte Sí, sí, sí Gracias por ver el trato